el ático de pepe sí señores el ático de pepe se llama este programa al cual les doy ya la bienvenida a esta directa mi cuenta personal de youtube ahí soy vuestro amigo y servidor pepe forte y vamos directamente al tema que tenemos hoy el tema que tenemos hoy como vamos a leer inmediatamente en uno de los banners que tenemos preparados para ustedes dice en extinción el orgullo nacional en cuba en cuba o también podría ser se extingue como los dinosaurios se agota el orgullo nacional en cuba y porque este tema vamos a traerlo aquí a bordo de este programa que como ustedes tanto piden va a ser otro nuevo programa de análisis de la realidad cubana a tenor de una noticia que ha salido creo que sí creo que salió exactamente hoy por lo menos por lo menos la vi navegando en internet en una en un déjame tú sabes que mis ignorancias yo las revelo en un website que creo que se llama cubita now o cubita ahora algo así vamos a ver incluso aquí la tengo aquí la imagen a lo que me refiero ese es un profesor universitario en la habana que se ha presentado en la mesa redonda en cuba y se está cubita now se llama ahora ahora voy a explicar a qué se trata y la razón del programa que tenemos hoy es que este muchacho permíteme decirle muchacho porque ya yo puedo de acuerdo con la edad que tengo tomarme estas libertades a pesar de que sea un académico sea un profesor universitario de acuerdo con la edad que tengo este muchacho que podría ser supongo yo por la edad que tiene parece estar en sus 30 años podría ser perfectamente bien mi hijo y por eso es que digo este muchacho pero en qué consiste la noticia que ha estado calentando hoy las redes estas sociales que se dedican a las para los asuntos de cuba como también este programa que se llama la tico de pepe ocurre que este aparentemente dispensen que tampoco sé mucho de él se llama fabio fernández es un profesor universitario de la universidad de la habana no sé qué materia enseña en qué cátedra se encuentra pero compareció no sé si fue ayer o antes de él este tipo de precisiones no es el capital lo que importa es el lo que es el núcleo de la conversación que vamos a tener aquí hoy compareció ante este programa que aquí en miami los seguidores que lo que están al tanto de cuba saben de qué se trata este es un programa que es como yo suelo decir post me o sea después que yo fui de cuba yo nunca conocí este programa porque este programa que se llama la mesa redonda que comienza creo que sobre las seis de la tarde o algo así no sé si habrá cambiado creo que se inició en torno al reclamo de lian y ya hacía muchísimos años que estaba viviendo aquí en eeuu por tanto este programa lo hacía creo que randy alonso y lo hacía taladrí de esta serie de personajes que para mí estar pronunciando dedicarle neuronas a mi cabeza realmente es es un despilfarro francamente es un lujo porque yo no quiero dedicar neuronas a este tipo de personas pero el lázaro barredo era el otro personaje totalmente abominable del cual yo escribí un artículo en mi whatsapp que se llama barramos a barredo ya él murió este programa comenzó esto es un programa esto es una de las trincheras ideológicas de la televisión cubana como tantas otras pero lo que me refiero es para aquellos que me están mirando fuera de miami fuera de cuba que no se trata de un programa entretenimiento sino se trata de supuestamente un digo supuestamente un programa de debate porque en cuba como incluso website ese que se llama cuba debate que es el website oficial que tiene cuba es un chiste porque en cuba no hay debate en cuba es solamente un punto de vista pero en este programa debaten entre comillas insisto de temas de de política cubana intríncules de corte internacional relaciones de cuba y discrepancias hostilidades y fricciones que ocurren entre cuba y los eeuu y no sé exactamente de que este programa en cuestión que es el que tenemos aquí sobre nuestro mantel aquí en nuestro programa en el ático de pepe hoy no sé cuál sería el tema pero parece que hay un segmento en el cual este muchacho no sé si fue invitado para esto exactamente así que en el fragor de la conversación salió el tema está el que es el moderador que tampoco sé cómo se llama ni sé quién es hay un par de chicas de esas que tienen que están a su lado vamos a ver yo tengo el vídeo por ustedes saben así que vamos a verlo pero permite introducirlo hay un par de chicas que se encuentran a la derecha del del moderador del programa del presentador del host del anfitrión del programa que aquí uno se le mete el inglés en la cabeza que son de ese tipo de personas que tienen un muelle en la cabeza que todo el tiempo están asintiendo con la cabeza diciéndole que sí a todo lo que se está diciendo la mesa y el asunto está que la conversación o era el plato fundamental o la conversación deriva eso no importa ahora deriva a este asunto que tenemos aquí que abordan que en cuba el orgullo patrio el orgullo nacional el sentimiento de orgullo por el país ha desaparecido lo cual es cierto al ocurrir esta comparecencia de este joven universitario profesor de la universidad de la habana este programa y haberse hecho rebote que no solamente en la cuenta esta de youtube de caribe visión o algo así dispense mis impresiones no tiene importancia y también a su vez en medios como este que acabo de citar aquí en miami para aquellos que están al tanto de las cosas de cuba se han quedado sorprendidos ya han visto este muchacho a este fabio fernández con una suerte de de roldán el temerario de un mártir que se ha sacrificado y que le va a costar todo porque se ha atrevido a abordar un tema escabroso para la política cubana diciendo que en cuba no hay orgullo nacional eso es lo que pasó y eso es lo que se está pensando aquí y se ha vuelto una comidilla en el día de hoy incluso prácticamente se ha vuelto viral al comentar sobre todo en este punto de vista de que este muchacho se fue de rosca y que ha metido la pata para la visión cubana y que por eso seguramente dentro de poco va a ser desfenestrado de su puesto y que seguramente lo veríamos aquí exiliado en miami bueno yo comienzo por decir que yo no creo eso yo no creo que este muchacho haya dicho nada que no esté de acuerdo con la tónica oficial de cuba vamos a analizar palabra por palabra lo que si él dice una cosa que si es cierta con la cual yo concuerdo y en la mesa tú vas a ver que no concuerda mucho con él en que el orgullo nacional el orgullo patrio en cuba se está extinguiendo o acaso se ha extinguido sobre todo él lo plantea de esa manera en las jóvenes generaciones yo quiero comenzar diciendo que sí que esto es cierto que se sabe que los muchachos de cuba hoy día no tienen el sentimiento patrio que se tenía en el pasado fíjate que estoy diciendo pasado porque también yo voy a hacer una suerte de mea culpa de mi generación de los baby boomers cubanos de la gente que está en este momento que me está siguiendo que tienen mi edad que están en sus cincuenta y tantos o en sus 60 años porque nosotros también transitamos ese camino y yo voy a explicar por qué este muchacho tiene una explicación que la da de por qué eso está pasando en cuba según su punto de vista yo tengo otra y la voy a plantear acá pero primero vamos a ver ahora el bueno primero los quiere mostrar como dice ya esta es la imagen estás una ahí está gracias directora a ver esa es la captura de pantalla de este website que se llama cubita nao en la cual el titular dice profesor de la universidad huach es universidad habana en la mesa redonda el programa que ya hice al cual hice alusión y entre comillas en el titular porque eso fue lo que él dijo parte lo que dijo se ha perdido el orgullo de ser cubano y a continuación la nota se hace que está redactada por el consejo de redacción de este website dice me estoy aquí leyendo porque tengo muchos seguidores que van oyendo el programa como mis queridísimos amigos camioneros que no pueden parar de manejar y la nota dice lo siguiente un profesor de historia mira es profesor de historia de la universidad de la habana considera que se ha perdido el orgullo por ser cubano y explica las razones entonces el cita entre comillas es el patriotismo cubano hoy está siendo impugnado eso lo vamos a ver ahorita unos segundos a él diciéndolo frente a las cámaras de televisión pero mientras yo te lo voy a leer continúa diciendo se ha perdido el orgullo de ser cubano ya yo todos los días dice él tengo acceso a los estados de whatsapp de muchos de mis estudiantes a sus alumnos y hay muchos en los que la matriz central es qué terrible es haber nacido en cuba y qué feliz voy a ser cuando no lo esté dice la nota comenta fabio fernández en el más reciente programa mesa redonda de la televisión oficialista de acuerdo con esto si tú tienes fecha 18 de enero quiere decir que esto va al pasado la víspera o sea el día 17 de enero y continúa diciendo la nota que no termina ahí pero yo solamente tengo este segmento este fragmento para ustedes es un profesor de historia de la universidad de la habana considera que se ha perdido el orgullo por ser cubano y explica las razones repite la nota vamos a regresar a mi directora vamos a ver ahora a continuación yo te voy a poner las palabras de él y yo voy a estar parando constantemente para retar lo que él dice sobre todo que lo que quiero es que quede bien claro que por lo menos a mi modo de ver aquí cada quien tiene dicho su opinión y por supuesto que estamos abiertos que ahorita cuando yo convoque llamadas a través del 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6 y también a través de los comentarios escritos si ustedes piensan lo contrario que es lo que se ha estado diciendo que este muchacho es un mártir que es valiente que es temerario que se arriesga a decir una cosa yo no creo eso vamos a ver eso aquí y quiero insistir también incluso en que aquellos que le quizás le parezca ofensivo que el banner que yo he colocado gráficamente para estar en el programa de hoy el tema aparece el escudo de cabeza lo cual hice más temprano hoy al anunciar el tema en facebook justamente lo hago para eso mismo para demostrar que colocando el escudo cubano de cabeza pues el orgullo nacional el orgullo patrio en Cuba se ha venido perdiendo así que habiendo hecho esta introducción vamos a venir ahora al vídeo yo voy a estar parando el vídeo lo edite el vídeo la comparecencia de lo que él aborda respecto al orgullo cubano no es tan largo a pesar de lo cual yo lo edite lo hice más breve para que no sea sea tan tedioso y para poder conversar pero vamos a verlo ahora y voy a estar parando constantemente voy a ser tres o cuatro acaso cinco altos en lo que él dice para subrayar lo que él dice además incluso que es mi pose que es contradecirlo de acuerdo con el punto de vista que tengo yo porque advierto como se sabe el incluso este muchacho yo creo que lo que está es confundidísimo porque él también es víctima de la propaganda que se ha venido haciendo en Cuba en los últimos 60 años que para los cubanos y para este sistema y esto venía diciéndolo muchísimo hasta que aquel el monseñor dispense que se me escapa el nombre ahora caray el de Santiago de Cuba cuando estuvo el papa Juan Pablo segundo en Cuba en enero del año 1998 en la homilía en Santiago de Cuba que dijo que este gobierno está de este gobierno realmente esta tiranía ha confundido partido con con patria y ha confundido gobierno con nación y eso yo lo venía diciendo hacía rato el padre José Conrado se llamaba caray que creo que murió ya y es cierto para ellos para este para este sistema comunista la patria la patria simplemente la Cuba que va desde el 59 hasta ahora y este muchacho tiene ese nivel de confusión por tanto como él tiene ese nivel de confusión es lo que está es diciendo que lo que se ha perdido es la adhesión a eso pero él no está en una onda bueno vamos a verlo yo no creo que ha sido tan grave que él esté metido en tan en chirona como piensa alguna gente de acuerdo con lo que dijo vamos a verlo y abierto voy a estar de estarme deteniendo vamos a ver elismo cubano hoy está siendo impugnado impugnado tremendamente por la realidad lo impugna esa cultura global hegemónica que viene de los centros de poder que homogeniza culturalmente hablando lo que somos que todos seamos el mismo patrón hay una impugnación global que nos viene por todas partes y que está ahí ok como prometí este es el primer alto que voy a hacer como están viendo ya la introducción que le está haciendo para aquellos que piensan que lo que le ha hecho es grave no lo veo porque primero primero me llama la atención que de acuerdo con su punto de vista si este muchacho estuviese aquí en eeuu bueno pues sería republicano aquí no contradicción porque sentido porque está criticando la globalización y sin duda como sabemos la globalización que le estás mencionando aquí y que en eeuu ha entrado a través del partido demócrata en eeuu y es quien lo promueve la globalización lo que lo que lo que procura es entre otras cosas no solamente la desaparición de la de la familia sino que además lo que quiere es borrar fronteras el mundo sea global en economía en modo de pensar que incluso aquí en eeuu como se sabe esto es un fenómeno que también hay que reconocer en el caso de cuba tiene sus características típicas y son imputables este sentimiento esta pérdida esta carencia de sentimiento de orgullo patrio y por los símbolos patrios de orgullo nacional en cuba se es imputable a lo que cuba ha estado viviendo los últimos años aunque por qué no reconocer que acaso los jóvenes cubanos también tengan esta esta pequeña notita este pequeño acento este pequeño matriz de que también estén conectados con el globalismo de corte mundial porque en eeuu ustedes saben que hace como 10 años creo que fue algo así aquí se hizo una encuesta que fue pública en la cual decía que los jóvenes americanos una parte de ellos vamos a exagerar vamos a ser absolutos en nuestros términos no tenía tampoco sentimientos patrios en este momento los muchachos que están en el ejército sí pero que una gran parte de los muchachos que están en eeuu en el país viviendo en este momento quizás la generación sí pues no tienen sentimientos patrios pero en caso que él lo que está diciendo aquí que además ese es mi punto de vista que la globalización lo que está persiguiendo eso la globalización en eeuu se manifiesta a través de lo que es el el culture counseling que lo que lo que se quiere lo que se pretende es borrar la historia de los eeuu lo que se pretende es que aquellas meteduras de patas como todo país que en la historia pues cometió errores pero eeuu es un país que lo viene los viene rectificando de los cuales se avergüenza y trabaja para rectificarlos eso no vale hay que remover las esculturas y las estatuas incluso los próceres fundadores los founding fathers los fundadores de la nación americana porque no están a tono con la mentalidad globalista pero en el caso particular de este muchacho este muchacho está diciendo aquí primero que si en cuba esta es su primera justificación su primera explicación de las razones por las cuales en cuba se carece en este momento por lo menos los jóvenes cubanos por la generación que está viviendo en cuba ahora carece de estos sentimientos patrios es porque él está culpando a que a la globalización y es cierto la globalización incide hoy día en que no hay fronteras en que el planeta sea una sola cosa estamos recuperando pangía pangea o sea la tierra toda de tierra pero en este caso no de esta manera física sin el mar sin el agua sino que sea una sola cosa sin fronteras que no haya países que no haya banderas que no haya himnos que eso es lo que hace exactamente que un país sea país que sus próceres sus tradiciones las tradiciones de hecho con la globalización la mesa va a ser una sola la culinaria va a ser una sola acaso tolerando con un acentito por hacer la idea y él está diciendo que a través de lo que se consuma en cuba las novelas las películas que se ven que vienen de fuera pues por eso que él utiliza la palabra de que el nacionalismo el orgullo patrio el orgullo nacional en cuba está siendo impugnado eso fue lo que dijo pero él está aludiendo y él está culpando al globalismo de este de esta sensación o de esta realidad que está ocurriendo en cuba vamos a seguir ahora al próximo paso al mismo tiempo ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país ahí está ya aquí aterriza en lo que alguna gente cree que esto le va a costar al supuesto profesor de la universidad porque ya está diciendo que en cuba hay una crisis una crisis que debe ser como vamos a ver más adelante ahora sobre todo el corte económico porque ellos realmente ellos nunca reconocen que en cuba hay crisis morales que en cuba que en cuba hay crisis de corte político que en cuba hay crisis de corte social no cuba es una vitrina de perfecciones la única cosa es que la situación económica en cuba es incómoda de difícil desde el año 60 cuando comenzó el bloqueo y que es lo que ha sido justamente la razón por la cual los cubanos viven tan pésimamente lo cual no es verdad el mundo sabe que no es esa manera pero él está diciendo ahora que parte de la pérdida el sentimiento de orgullo nacional tiene que ver por las condiciones no ha dicho económicas pero creo que se infiere y creo que más adelante lo vas a ver ahora que por esas razones que en cuba no hay sentimientos patrios en orgullo nacional por la crisis actual que está viviendo cuba que es como si fuese la primera crisis que tiene cuba cuando cuba realmente a nivel económico desde que este señor llegó cuba está en penurias desde el mismo año 59 pero vamos a continuar porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica y aquí estábamos resistiendo como los mambices no 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 esa idea donde la patria es simplemente la resistencia donde 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 la patria es algo que en muchas oportunidades conecta con lo inmóvil esa idea no es la que enamora eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo pero la patria también es construcción de futuro ven lo que les estaba contando lo que había anticipado aquí comienza el altísimo nivel de confusión de este muchacho que no sé qué ya tendrá yo calculo que está mirándolo bien están sus 30 años a lo mejor tiene 40 están muy bien conservados acaso tiene 50 yo no lo sé desconozco totalmente pero lo que te estoy comentando lo que venía tratando de de venir insinuando y que ahora se ha hecho patente aquí este muchacho como ustedes ven el nivel de confusión que tiene gigante que viene directamente de la propaganda política de los 60 años de cuba que fíjate que su concepto de patriotismo él está admitiendo él está diciendo que el patriotismo no solamente ha de ser eso pero está admitiendo que el concepto que hay en cuba patriotismo del cual participa es este que le meten en cuba a la gente que ser patriota es resistir la presión del imperialismo el acoso del imperialismo las vicisitudes por las cuales está pasando cuba que ninguna es imputable a a al gobierno de cuba al desgobierno cuba la tiranía ni a maledicto cuando vivía ni a su hermano raúl que fue diseñado dicen designado cuando maledicto se enfermó gravemente y una vez que cuando ya raúl decidió retirarse entonces el dígito dictador el designado a dedos que es este señor el esperpento nada de eso o sea el el hecho de que lo patriotismo en cuba es resistir que eso fue lo que dije el otro día precisamente el esperpento que aquí lo que hay que resistir 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 y por tanto este muchacho está admitiendo que patriotismo en cuba no es la historia patria la nación no es ni céspedes ni la guerra de los 10 años ni la guerra del 95 ni los diversos movimientos de corte nacionalista que ha tenido la nación incluso en la época de la república nada de eso tiene que ver con sentimientos patria sentimientos patria nacionales y orgullo nacional es este nivel de resistencia numantina de que lo que hay que hacer es que este país pobrecito acosado por los eeuu y lo que se hace es que se resiste y se batalla y se aguanta las colas y se aguanta la cola la la cuota del pan esos patriotismo y es lo que le está diciendo por tanto aquí para empezar aquellos que no lo han visto bien este muchacho está profundamente confundido y está por otro lado hay que admitir yo no estoy pidiéndole a él que se inmole ni que diga ahí las cosas que quisiéramos que dijera él debe estar cuidando o no sabe es una mezcla de naif como ocurre en cuba porque no tiene otra referencia por mi profesor universitario que sea o porque sabe hasta donde tiene que llegar pero realmente con esto que estaba diciendo hasta ahora y esto que acaba de decir aquí él estaba bien con las normas cubanas hasta ahora aquí nada lo que ha dicho para mí es suicida ni significa que lo vayan a hacer por la ventana vivo es lo que yo creo y quiero que ustedes piensen en esto vamos a seguir ahora era vamos a continuar ahora con lo que él dice a seguidas y el orgullo de ser cubanos se construye no solamente desde la alusión al pasado glorioso sino también desde el presente y el futuro de éxitos y de prosperidad que podemos materializar ven lo que les estoy diciendo el orgullo que él alude de lo que se ha vivido que esta es la famosa canción de pablo milanés de mejor hundirse en el mar antes que traicionar la gloria que se ha vivido a mí es la canción más ominosa de pablo milanés a pesar de que terminaba con una cantata y una canción gloriosa cuando se fue de la internacional ya están viendo aquí lo que la gloria que se ha vivido es esta la que va al 59 hasta ahora aquí no importa el plan machete de de máximo gómez ni ni martí organizando la guerra la independencia por el partido revolucionario cubano nada de eso cuenta aquí la parte heroica la parte numantina como dijo ahorita es exactamente esta batalla desde el 59 hasta acá que además a cuba le ha sido penoso esta cuesta arriba estos con este vivir del cubano desde la revolución cubana como sísifo que lo que lleva es el 59 empujando la la piedra cuesta arriba cuando está llegando a la cima el imperialismo un manotazo pa le tumba la piedra entonces la revolución cubana como sísifo otra vez heroica baja otra vez al pie de la montaña empieza ahí ahí es pujar la piedra hacia arriba y además el viento todo es el imperialismo eso es lo que está diciendo él o sea por tanto aquí todavía él no está como para que haya dicho nada que pueda ser considerado suicida y demuestra lo que estoy diciendo es que hice una introducción que este muchacho tiene niveles de confusión típicos de personas que lo que han hecho que la única vivencia que tienen es la de cuba y lo que le han enseñado y de esa manera ha terminado siendo maestro universitario dime tú este pobre muchacho pobre muchacho es maestro de historia pero vete a saber de la vaca de la historia que historia enseñará si enseñará historia universal si enseñará historia de cuba no sé pero este muchacho con estos despistes así que imagínense por dónde va la universidad de la habana y todas las universidades en cuba este muchacho aquí no podría ser maestro nunca me imagino ninguna cuba una cuba el futuro este muchacho que mandarlo por una academia o ahí si va a ser desfenestrado porque este muchacho no puede dar más clases de historia el nivel de despiste que tiene para ser maestro de historia yo no sé dónde está pero están viendo lo que van siguiendo lo que les voy diciendo vamos a continuar mirando si se ha perdido el orgullo por ser cubano yo todos los días tengo acceso a los estados de whatsapp de muchos de mis estudiantes que tienen mis contactos y yo los de ellos y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes que la matriz central es que terrible haber nacido en cuba y que feliz voy a hacer cuando no esté en cuba y eso es una matriz cultural conectada con un escenario real concreto que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río bravo rumbo norte ven sin duda aquí concordamos estamos de acuerdo por supuesto que tiene razón por supuesto que tiene razón en cuya en cuba se ha perdido orgullo nacional y esto cuando está diciendo que él ve los whatsapps de sus alumnos que deben ser muchachos más jóvenes que él si están en la universidad estamos hablando muchachos ya que para comenzar deben estar sobre 20 años no estamos hablando tampoco de niños de primaria estamos hablando que son si él es maestro de universidad la edad con que sigue la universidad pone tú 18 años de ahí para arriba de manera que él está reconociendo que los whatsapps que él ve sus alumnos todos están diciendo que es una tragedia haber nacido en cuba lo cual es cierto nacer en cuba no tiene futuro ninguno tú naces y primero tú estás jugando a las bolas y los carritos a lo que fuese no tienes idea pero en cuanto al niño en cuba tiene uso de razón aún sin ver cómo funciona el mundo y ver las vicisitudes que pasa la gente en cuba inmediatamente y ver que además que esa es la otra cosa que ahí no se vislumbra nada ahí no se vislumbra el más mínimo futuro la más mínima esperanza porque en cuando hay elecciones bueno ahora vamos a ver en la próxima elección esto va a cambiar no esto es una sola cosa monolítica y por tanto por eso que termina diciendo que en este momento gente que está a punto de cruzar el río bravo para eeuu porque la única alternativa que tiene un cubano para vivir bien es irse de cuba por eso que él dice que estos muchachos admiten que es toda una soberana tragedia haber nacido en cuba y que van a ser felices una vez que salgan de cuba lo cual es cierto y eso por supuesto que conduce a lo que le está diciendo bingo así estamos de acuerdo aquí en que hay carencia orgullo nacional sin duda aparte de que una cosa es que tú puedes tener orgullo nacional y por otro lado el modo en que tú estás viviendo las circunstancias que te rodean sean tan hostiles que te tengas que ir porque por ejemplo eso es lo que le pasa a una vigilita no sé si tú lo sabes se paga de chiquitico que la gente piensa cubana no la vigilita viene muy del norte desde canadá y está está tan poco dotada para el invierno que cuando viene el otoño sale volando y llega hasta perú pues la vigilita es una patriota la vigilita se va de las regiones donde hay frío porque si se cae y se muere pero la vigilita es patriota pues en cuanto se va el frío la vigilita regresa otra vez o sea tiene un sentimiento patrio en cuba no pasa eso en cuba ni como la vigilita te vas y no tienes como regresar porque además no quiere regresar para que se den cuenta que aquí si él tiene razón en lo que está diciendo y por eso que él dice que no hay orgullo nacional en cuba vamos a continuar mirándolo a ver yo creo que que no hay un estudio que o sea que uno pueda hablar de mayorías de minorías o de por sí yo voy a parar aquí en este momento porque este es este es de esta caterva de de estos que en cuba tienen los programas de televisión y de radio sobre todo un programa como este este es el moderador este es el anfitrión de la mesa redonda en la mesa redonda cuadrada también se cuadraba aquí no puedo entrar de manera que fíjate como él además esa receta de alguna manera él no concuerda quizás le parezca vamos a admitir en este caso que lo que este profesor fabio fernández está diciendo puede resultar peligroso peligroso por eso que esa receta nerviosita entonces ahora prepárense cara viene el atrincheramiento del punto de vista de que vamos a admitir lo que está diciendo el profesor que ya de verdad no creo que sea suicida pero ahora que hay que ahora que hay que marcar territorio aquí ahora que como hace los animales aquí hay que orinar territorio para poner las cosas como son vamos a continuar mirando la respuesta atrincherada del conductor del programa que además no sé cómo se llama vamos a ver en ese sentido pero yo sí creo que por ejemplo el patriotismo ha sido fundamental algunos han mencionado eso aquí en enfrentar estos momentos o sea se pueden enfrentar estos momentos hoy que está viviendo cuba sin ser patriota porque hay una lista de los que no quieren pero hay una lista de los que para ellos ser cubanos y además tiene un concepto claro que estamos aquí nosotros tres no estamos aquí esto me mató de risa me mató de risa cuando lo vi lo he visto como cinco veces porque me mató de risa cuando lo vi me mató de risa cuando lo edité y ahora que lo estoy compartiendo con usted me mata de risa él fíjate dice no es lo que estamos aquí él le está diciendo lo que esto que está diciendo profesor este fabio fernández que tiene razón y tú más adelante como le dice yo no no vas a pensar que te estoy contradiciendo le dice algo sí más o menos pero quizás no sea tan agudo como tú estás pretendiendo porque fíjate que él dice no tenemos una una lista una estadística de cuánto sea de sesión son más o menos este panorama de los jóvenes o los ciudadanos cubanos en general que está mencionando el profesor que no tienen sentimientos patrios él está diciendo te está diciendo que sí porque está diciendo incluso que que para haber llegado con resistencia donde han llegado incluso resistiendo como están ahora porque mala el acoso de cuba es constante constante no para resistir como están ahora para su que ser patriota porque recuerden que esta es la mentalidad que ser patriota y tener sentimientos orgullo nacional otra vez insisto no es el orgullo por la bandera ni por el himno que es lo que tienen todas las naciones ni por los próceres ni por los episodios de la historia nada de eso cuenta el el ser patriota es esta onda de que tú eres el tipo con el machete en la mano resistiendo al acoso particular de los eeuu y y por tanto hoy aquí se abone el estado cuando hoy aquí en esta maíz aquí hoy aquí es patente el patriotismo porque si no fuese de esta manera esta resistencia y fue esto que dice y pues perfecto como él se apresura y los tres que estamos aquí prefiero tres que estamos aquí lo interesante es que él suma a estas dos a mí me recuerda a estas dos muchachas aquel aquella la tengo aquí aquella el librito cuando se hizo la el compendio de aquellas cosas simpáticas que escribía zumbado que se llama reflexiones que era una mezcla de rifle con reflexión y él él tiene en las reflexiones él tiene un perso él creó una serie de personajes cubanos que los describe y él describe uno que se llamaba en vez del conflictivo era el sinflectivo es un más guapo le digo más en vez del tipo que tiene conflicto es el tipo que no tiene conflicto es sinflecto entonces el sinflectivo él lo describe como una persona en cuba que ante todo lo que pasa en cuba que se le acaba el pan delante de él que lo manden para la caña para lo que sea el tipo tiene un muelle en la cabeza que todo el tiempo lo que hace es decir que si como los muchachitos que tú le tocas para la cabeza es así que si estas dos chiquitas son dos inflectivas estas dos dos inflectivas pero además él las mete en el bote él ha hecho aquí yo no he visto el programa antes o sea quiero decir este episodio de esta mesa redonda qué pasó antes o qué pasó después porque fíjate como él establece una frontera de todas maneras entre que del lado de acá nosotros tres porque nosotros tres y los otros dos que este profesor y hay otro que está ahí parece que bueno no están tan claros no pero esto fíjate como él se apresura en decir que no que la cosa no es tan grave que la sangre no vaya en el río vamos a continuar mirando hay una columna vertebral de patriotismo que está ahí y que está en las esencias de la cubanidad y de la cubanía y que incluso va más allá de esos grandes héroes sino que tiene que ver con el heroísmo cotidiano del ciudad del ciudadano común sin nombre que está ahí en una cola resistiendo como como pepe como pepe bueno bueno me acaba de mencionar a mí no seré yo no como pepe seré pepe del delático de pepe puede ser que sea pero esto me ha dado tremendo orgullo que me haya mencionado ahí pero fíjate que como de todas maneras a pesar de que yo insisto de que si admito que él se ha ido un poco de rosca y que le ha dicho algunas cosas que no estén a tono con aquello yo no creo que sea tan grave como para que el agua le llega a la bolilla no creo que sea de esta manera él ha sido moderado él está poniendo todo esto desde una perspectiva revolucionaria de comprensión revolucionaria y fíjate que entonces él también se suma al al atrinceramiento moderador que dice bueno sí sí y lo ha dicho ya en otro momento esto resistir es un modo de patriotismo pero y además patriotismo no solamente es el de que en el pasado fue angola o las las tareas que le ponga la revolución por delante sino incluso patriotismo el que está en la cola del pan esos patriotas entonces tipo de resistencia es patriotas él otra vez él tiene que poner una de cal y una de arena a pesar de que yo siento que él yo la manera que tengo yo no pienso que él se haya dado como cree mucha gente que él se haya dado una embarcada no lo creo vamos a acabar de verlo está ahí pero esa columna permanentemente ha de ser columna que se renueva para alcanzar nuevas metas si nos quedamos simplemente contemplando lo hermosa que fue la columna y alejamos esa columna de ser plataforma eficienta no no te contradecía fíjate realmente no estamos no te contradecía pepe pepe me acaban me acaban de pasar la pelota a mí ahora no parece que el otro que estaba sentado ahí que no sé quién es se llama pepe así que hay un pepe por allá y un pepe por acá pero no ya directora podemos regresar a mí ahí termina este vídeo fíjate como de todas maneras aquí una especie de conciliación mutua ahora el moderador le dice a profesor este fabio fernández le dice no 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 es que te esté contradiciendo no pero se están tirando las pelotas ahí este sí sale ha salido de todas maneras como moderador del programa como el anfitrión del programa ha salido ha salido a defender a poner los puntos aquí sobre así y poner los puntos claves que el punto oficialista es el que está de este lado de la mesa con estas dos veron veron a las inflectivas diciendo que si hay que tiene un muera bien bien aceptado de este par de muchachas diciendo que si todo el tiempo son just women de las dos pero esto es lo que ha pasado ahora y ok ahora repito los argumentos que estuve comentando desde que empezó el programa que estuve diciendo que que yo lo que creo francamente es el hecho de que no creo que este profesor a pesar de las cosas que dijo no creo que se haya lanzado a la piscina vacía no creo que francamente sea de este modo no creo que como cuenta es mi opinión yo estoy abierto que usted me digan sí sí pepe sí por esto que dijo y me pueden puntualizar y por esto y por esto y por esto verdad que este se volcó este ahora tú vas a ver que mañana pierde el trabajo y pasado mañana lo vamos a ver aquí en eeuu ok pero yo creo realmente que no que él hace todos estos planteamientos los hace una perspectiva y que está a tono con los puntos de vista oficialistas él está asumiendo una realidad recuerden que la situación de cuba es tan complicada que es no le ha quedado más remedio en los últimos tiempos ya en el en la época del canalismo no le ha quedado otra alternativa más que que plantarse como hizo el otro día el experimento y y reconocer que sí que 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 cuba tiene grandes problemas y y que tienen que acabar de admitirlos lo que claro inmediatamente una vez junto con el reconocimiento tácito de que cuba está en problemas inmediatamente viene a continuación la coletilla de que esos problemas en los cuales está cuba no son imputables a cuba no vienen directamente de la gerencia de la revolución sino que son imputables al imperialismo que es una suerte barniz completo ahora en estos días que por cierto me han dicho que yo habría de hacer un programa con estas últimas medidas que ha tomado la actual administración en eeuu que después que tenía como es sólo decir el vano porque frontera no había el vano abierto ahí en en la frontera sur ahora han puesto restricciones ahora hay cuatro países que que no pueden pasar por ahí que son cuba venezuela nicaragua y haití no pueden pasar por ahí y ahora a tenor de esas circunstancias pues que además habría hacer este programa hubo también una mesa redonda y esta chiquilla que creo que se llama cristina que por cierto como profesional de los medios se maneja muy bien y es decir para como en cuba la gente habla pronuncia muy bien es muy articulada a pesar de que estaba leyendo teleprompter pero por supuesto lo que está defendiendo el punto de vista oficial de cuba que en estos días es una una justamente con esta historia de que acaba ahora el presidente de eeuu acaba de el vano que tenía ahora le ha puesto una tranquera y pasan unos y otros no pasan y ella estaba criticando la situación esta de de que biden ahora incluso ese cara biden ya es un vuelco a la derecha o sea los presidentes americanos todos son malos incluyendo obama que se montó en el workforce man si apareció ahí de pronto todos los presidentes americanos son malos y por tanto al ser todos los presidentes americanos malos todos son los responsables de esta crisis continua que vive cuba que han tenido 60 años 64 años para ser puntuales y en todo ese tiempo han sido incapaces como le pasa uno en la vida que después que uno tropieza dos veces con una situación o tres veces uno se encuentra con un muro o lo saltas o le haces un túnel por debajo le das la vuelta busca una escalera pero tú terminas a la larga saltando el muro no no aquí no este muro es para ellos es el muro de 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 pin floyd del eterno así que sacaba al infinito por ahí para allá pero esto es lo que hacen ellos de manera que permíteme ahora antes de comenzar a conversar con ustedes primero insistir en este punto de vista que este muchacho yo no creo que sea aunque dijo algunas cosas admito que le pueden resultar contraproducentes para él que terminen afectando su puesto en la universidad o lo que fuere yo no creo francamente que él se haya lanzado a la piscina vacía porque está defendiendo los puntos de vista tiene la otra cosa que quiere insistir es que este muchacho que lo están pintando aquí ahora en miami en 24 horas apenas como que el tipo que está claro claro ni cohete los niveles de confusión que tiene este muchacho son los mismos que tienen toda la gente en cuba no toda la gente en cuba gente que está clara y que sabe las cosas pero este sí forma parte de además para ser profesor universitario claro admito habría que ver entonces que a lo mejor también si sabe pero él sabe lo que tiene que decir el sábado tiene que llegar pero realmente con esta comparecencia que ha hecho allí para mí él tiene una confusión tan grande como tienen tantos cubanos esta confusión que ya lleva décadas que es creer que la historia de cuba arranca en el 59 de ahí para atrás no hay nada que el ser patriota y el tener sentimientos patrios es defender las lo que es los conceptos morales políticos ideológicos de la revolución de 59 hasta ahora y lo demás no cuenta y eso es lo que le está aludiendo ahí porque es lo que le han enseñado y eso por supuesto que no es así la nación es la nación y la patria es la patria y esto cae en cuba en caso que fuese un gobierno que hubiese llegado como el caso de venezuela que llega primero a través de chávez a través de las urnas el pueblo votó por él después hizo todas las marañas que hizo ahora continúa esta manera con maduro y todo el mundo sabe lo que es pero por lo menos chávez llegó a través de las urnas por tanto habría que decir entonces que la confusión que tiene cuba que es lo que pasa en cuba que confunden a estado o sea confunden a la nación con el estado confunden a la nación y una cosa es nación otra cosa es estado y confunden a la nación con gobierno o como sería en eeuu confundir la nación con administración no 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 pero es que para colmo ni siquiera esto califica por el hecho de que en cuba esto no es un gobierno esto es una tiranía totalmente ilegítima que está en el poder sin mediar elecciones desde el año 59 hasta ahora y aquí ya no hay nada más que discutir eso cada vez que yo me me topo con gente que viene a tratar de mediar no sé qué ahí se acabó la discusión ahí se acabó la discusión si tú llevas 50 años en estados unidos o cuatro o cinco y llegaste ayer desde el momento en que cuba no hay elecciones ya ahí se acabó la discusión se percudirá lo que tú quieras y te puedes empecinar empeñar en discutir lo que te dé la gana la discusión se acabó cuba una tiranía cuba una dictadura en cuba no hay democracia en cuba no hay nada así que hay nada más que discutir pero mi punto es este que este primero estos dos puntos yo no creo que este muchacho se haya lanzado repito a la piscina vacía se habrá lanzado a la piscina con el agua hasta la mitad pero se ha lanzado con salvavidas creo yo y por otro lado está muy confundido porque él defiende estos puntos de vista como esto que estoy diciendo de creer que gobierno es nación y que la patria es este gobierno que no es gobierno que esto es una dictadura así que por ahí anda mal ahora antes venir a conversar aquí el punto más importante acaso la conversación yo con algunos amigos queridos que estuve chateando con ellos haciendo text messages con alguna cosa que me enviaron contándoles y son gente de mi generación y seguramente van a llamar que es lo siguiente primero si tenemos que admitir que como parte de la crisis por la cual está pasando cuba que es imputable a esta tiranía que ahorita es una tiranía recordista incluso dentro del panorama de los países comunistas de la eje del kremlin o bajo la eje del kremlin recordista ya ahorita cuba le gana a los años de comunismo que tuvo rumanía y que tuvieron los países después de la segunda guerra mundial que es cuando la unión subjetiva de esta manera criminal crea el campo socialista sometido a estos países que eran países democráticos antiguamente ya cuba están están en esa onda si es cierto si es cierto que a consecuencia de esta cuba terrible para mal de males para colmo de males entre las cosas que se han perdido en cuba porque siempre saluda muchísimo y son las fotografías el estado penoso ruinoso físico en que se encuentran las ciudades de cuba sobre todo la habana eso se resuelve se resuelve con demolition derby cuando aquello se acaba y se demuele todo tipo estados unidos se construye de nuevo o tipo europa si queremos buscar inversores para entonces aquella cosa que está ruina como pasó en europa los bombardeos en la segunda guerra mundial las cosas que lograron son tres ladrillos vieron hacerlas todas esas iglesias la gente que va a alemania de turismo y se empanta en esas iglesias que son góticas y toda la mayoría fueron reconstruidas eso fue todo bombardeado desde el fuego bombardeado hasta hasta el final bar sube fuego bombardeado hasta que ni que te cuento entonces europa está rehecha porque ellos son así dos alternativas hacemos como hizo europa a un costo tremendo monetariamente me refiero económicamente tremendo y reconstruimos cuba esos edificios que están ruinosos simplemente se demuele y se empieza otra vez eso es lo de menos la reconstrucción que va a muchísimo tiempo es la reconstrucción del alma humana este ciudadano nuevo este hombre nuevo que prometió el guerrillero patético que de hecho ya existe que está totalmente confundido lo cual hay que entender no tiene referencia de ningún tipo de ninguna manera y por eso piensa como piensa por eso este muchacho y otros tantos creen que la patria es esta dictadura ok pero si es cierto una cosa para colmo de males de esta cuba 60 años los sentimientos patrios el orgullo nacional en cuba como él está sosteniendo él lo está conectando con el presente fíjense como es yo no yo voy ahora como la nata en la leche cuando se calienta yo voy a desbordar ahora este concepto este muchacho está colocándolo ahora en este momento que además lo justifica porque lo justifica por eso es que él no se ha lanzado a la piscina vacía lo justifica porque está la globalización que está más allá utilizando una frase marxista fuera independientemente de nuestra conciencia de su voluntad y el globalismo se lo va a meter allí y la otra cosa por añadidura que el acoso a los eeuu crean esta crisis y por tanto estos dos factores a continuación generan que por razones de necesidad los muchachos de ahora no tengan sentimientos patrios no tengan sentimientos nacionales y él está justificando por qué ocurre ahora él lo está colocando en este marco que por eso estuvo en las razones por las cuales insisto él no se ha lanzado a la piscina vacía porque es lo que está justificando porque es que está pasando ahora incluso le está otorgando un manto de comprensión a continuación dice que por supuesto hay que arreglar lo que es la otra manera a través de la cual él se lanza a la piscina con el salvavidas bajo el brazo pero al punto que voy es ahora y seguramente la gente joven no pero la gente de mi edad porque lamentablemente ya la generación de nuestros padres ya la mayoría ha pasado al otro plano no se encuentran con nosotros ya los que vamos siendo los viejos los que quedamos de testigo como el burro benjamín en la novela animal farm somos nosotros los que tenemos ya 60 años los baby boomers envejecientes que éramos unos niños no somos protagonistas de la revolución ni somos los fundadores de la revolución esta maledictiana porque éramos unos niños pero ya somos ya estamos envejeciendo incluso gente de mi generación que ya ya ha venido muriendo ya no está para contar el cuento pero el punto que voy a decir como parte de esta gran tragedia de cuba que ha formado a cuba en todo sentido este sentimiento de pérdida orgullo nacional empieza en los 60 y este y creo que mis amigos mis seguidores de este programa la gente más joven que los tengo que les aplaudo que me sigan resulta de suprema satisfacción que sea esta manera son para los que le tengo que explicar esto para la gente que es contemporánea conmigo saben que lo que voy a decir la constitución ahora es es la biblia los sentimientos estos de o sea la disipación la dilución la transparencia de los sentimientos de orgullo nacional no tan intenso como esta hora que parece que a estos muchachos no les importa nada comienzan con nosotros los bebemos cubanos y voy a contar por qué y es muy fácil de comprender por ejemplo yo hice aquí hace el año pasado lo hice y lo hice en la radio el programa dedicado a la guayabera esa pieza bonita dice la historia de la guayabera la guayabera no es nativa cubana según se dice de filipinas y no sé qué pero bueno la manera en que la guayabera se ha vuelto famosa mundialmente que si es espiritual es cubana bueno yo lo conté con el programa que hice acá yo todavía aquí en mi ropero yo no tengo una guayabera yo llegué yo terminé fue el programa que hice aquí lo pueden ver aquí explicando esas razones todas yo terminé odiando la guayabera porque porque la guayabera era sinónimo símbolo equivalencia de campesinos de gente anticuada de la otra generación y además para colmo para empeorar el caso comenzaron a utilizar los dirigentes de cuba los comunistas y la gente de la seguridad del estado porque por la holgura de la guayabera les permitía colocar la pistola detrás aquí se metían en vez de tener una cartuchera se la colocaban bien en el hoyo que hace la hendidura que hace la la cintura baja con la columna ahí se colocaban la pistola y por eso la guayabera se volvió una prenda dentro de por tanto los jóvenes cubanos de mi generación plus si era gusano es lo que era yo doblemente yo odiaba la guayabera yo llegué a tener una guayabera tengo tengo la foto ahí ahí estoy con una guayabera con un familiar querido de visita que nos visitó en de miami que nos visitó en la casa en la habana estas fotos del año 79 y esa guayabera que tengo ahí mi mamá que siempre estaba tratando que nosotros tuviésemos de todo para poder vivir mi madre esta guayabera de la diprotienda o sea la guayabera esa que todo mundo quería tener y yo no y ella me dijo mira debes tener una guayabera porque te va a servir para algo para alguna presentación y bueno mi mamá me consiguió esta guayabera comprar en la diprotienda y es la única guayabera que he tenido en mi vida y me la ponía por ella pero realmente la guayabera a mí no me complace por tanto el punto que venga lo siguiente mi generación es la primera que comienza con estos sentimientos de rechazo algunas cosas y esto es doloroso esto es un mea culpa que en ciertos momentos se me agarra con un par de tragos por sentimientos de culpa me ha hecho llorar ok los primeros que comenzamos a rechazar cosas fundamentales en la nación cubana es mi generación los baby boomers para la gente joven que me está mirando ahora que no se sientan tan mal nosotros que somos los padres de ustedes somos los primeros que empezamos aunque por razones totalmente distintas y también razones que se comprenden qué es lo que pasa llega el 59 esas son las razones por las cuales no es que esté intentando justificar porque realmente es penoso es es un hecho ominoso que da pena vergonzoso que humilla pero junto con eso tengo que dar las razones por las cuales llegamos a pensar de esa manera llega el 59 y el 59 significa que cuba se paraliza cuba se paraliza en el sentido esto no es ningún secreto ese programa yo lo hice en el radio y acaso debería hacerlo aquí cuba en el año 79 en el 79 20 años después de haber llegado la revolución maledita en el poder cuara parecía un documento una instantánea del año 50 porque llegamos al 79 será mi casa y la de ustedes la de tanto ustedes en que mi casa se cenaba y se comía y se almorzaba en la mesa formática que mi madre mi padre habían comprado como jóvenes en los 50 que era el patrón estético entonces el juego aquel de sala y o de de comedor con el aparador de los lados con las copas en el centro con el espejo detrás pero además todo lo que había en mi casa todavía para el 79 era lo que era los años 50 yo en mi casa en el 79 todavía estaba mirando el televisor la televisión en el emerson de la habana y el dumont que estaba en la casa de matanzas la radio la radio ya había algunas cosas que me han ido entrando que es el radio web que es el meridian algún televisor soviético pero cualquier casa cubana en el año 77 76 75 79 estaba todavía que parecía una instantánea a los 50 porque el refrigerador de cuando te servía agua era un leonard o era un gibson o era un norsk o era un general electric un westing house un frigider el que fuera y por ahí para allá le pones papel carbón a lo que sea y tú sabes lo que pasa para esa época que yo tengo 20 años yo cumplo 20 años en el año 77 yo sé que el mundo existe y que estoy haciendo yo y me estoy desplazando aprendiendo a manejar un chorolet 51 mientras que yo sé que lo que está en la calle en eeuu un chorolet del año 77 cuadrado el impala bárbaro que es el que yo quisiera tener entonces qué pasa tú terminas odiando ese país que está congelado estéticamente a nivel tecnología está congelado los teléfonos son los teléfonos que te das cuenta eso comienza a generar un sentimiento de rechazo a todo lo que te rodea porque tú estás viviendo una suerte de crisalia congelada y tú sabes que el mundo es otro de ahí para allá el mundo de afuera como se decía no entonces otra como consecuencia que al igual que tú comienzas a rechazar eso tú comienzas por un sentimiento de rechazo que además el clásico sentimiento de rechazo generacional que tiene todo joven en la historia humanidad hay una frase de jengis khan de jengis khan diciendo los jóvenes de ahora que son locos y no hacen las cosas eso pasado siempre entonces junto con la rebeldía natural que yo tengo como 20 años contra la generación de mis padres que es la misma rebeldía que eran mis padres contra la generación de sus padres que eran mis abuelos ahí cae entonces los patrones estéticos y culturales la razón por la cual yo no toleraba el programa palmas y cañas ahí tengo incluso una fotografía ahí ahí está hice este collage carlos me da nostalgia déjame saludar por cierto a la familia veloz que la quiero muchísimo por mis amigos aquí a ramoncito y a ramoncetín ahí están los sus padres sus abuelos que son ramón veloz y corales fernández ahí está el este el jiguero sin fuego inocente iznaga decía ramón el guate que ahí está selena gonzález a cual conocí personalmente por cierto a más a mandarle un saludo a rautilito lazarito que es como yo lo conozco francamente ahí están además este los de las famosas controversias están justo vega y adolfo alo a alfonso bueno este programa palmas y cañas que corría como ustedes saben el domingo creo que seis de la tarde y siete de la noche cada domingo yo odiaba palmas y cañas y mi papá un día viéndolo y mi papá me dijo mira mi hijo nosotros no somos una familia campesina nosotros somos una familia de ciudad pero mi papá me dijo todos viendo palmas y cañas yo tenía como 12 años cuando eso no y me dijo mi hijo todos todos cubanos de todas maneras como si fuese un guajiro y es una cosa dignísima no y me dijo aquello ya me llegó al hígado yo no quería escuchar aquello yo rechazaba este programa de palmas y cañas y la típica música tradicional cubana rechazaba por tanto a mí no me gustaba la música tradicional cubana no me gustaba el punto guajiro la controversia es lo que más me entretenía pero también viene el aspecto político muchas las controversias a este par de de repentistas que eran muy talentosos que eran estos dos que acabo mencionar lo estás viendo ahí justo vea y adolfo alfonso en vez de quedarse aquella a veces que era pícara y que se lanzaban cosas que si ya como caballeros tenían cierta edad y tenían ciertas incapacidades ese tipo de cosas que sí que eran muy simpáticas no cuando viene una fecha de esa comunistona la controversia era terminaban dándole vivos a la revolución y controversia de que lo que estaban era cada uno alabando la revolución entonces este tipo de cosas tú las rechazas esto fue una realidad con esto entonces tú comienzas a rechazar los matamoros en mi casa en mi casa que yo vengo de una familia con cultura musical mi padre era un melómano igual que yo y mi casa había de todo pero por ejemplo en mi casa lo digo mi papá en mi casa no será de música digamos lo que después se llamó salsa mi padre respetaba celacruz pero mi casa no había disco de celacruz ni siquiera de benimoré pero mi padre oraba matamoros matamoros es la clásica estaba aquí mira aquí está mi iphone mira por aquí que este es mi compañero yo sé que ya los apos no se utilizan no este es esto viajado con esto tiene millas en el planeta porque además recuerden que yo viajaba dos veces al mes nacionalmente malgüedos internacionales una aquí está metido yo todo metido aquí a bola de nieve ahora yo todo metido aquí a matamoros lo todo metido aquí me siento los escucho pero qué pasó tuve que pasar por un proceso de dolor de llegar aquí con madurez y llegar aquí y estas cosas comenzar a apreciarlas sobre todo por la formación cultural que había en mi casa pero a mí Matamoros cuando yo tenía 12 años mi papá me pusiera lágrimas negra, me parecía que era un horror, de igual manera otra que está metida aquí en mi aire por aquí, metida aquí es esta señora ahí está, María Teresa Vera pero que mi papá retratar, claro yo recuerdo a mí María Teresa Vera, la aproximación María Teresa Vera personalmente, hago este tipo de anécdotas porque quizás tú te sientas refriado fue otra vez mi abuela que cantaba aquello que decía adiós, adiós como es, dijo el lucero de mis noches dijo un soldado al pie de la ventana a mí esa canción me encantaba por cierto pero de ahí a que yo te dijera que yo le metía a María Teresa Vera no, no es verdad uno termina rechazando todo esto y otra que después terminé respetando muchísimo a pesar de los paisares que además cuando cumplió 100 años yo hice el programa en la radio es esta señora Esther Borja que además la respeto pero ese programa que se llamaba Álbum de Cuba dime tú francamente tú si tenías mi edad en el año 75 que tenías 17 años te metían el Álbum de Cuba era el martes por la noche o algo así no me digas que te gustaba y Esther Borja es una persona que yo aprendí después salió la historia que no, que si se vestió de miliciana yo respeto a Esther Borja y yo hice el programa con toda conciencia de ella el día que ella cuando llegó a 100 años de atrás murió unos días después lo hice el programa en la radio porque esta señora yo no la vi vestía de miliciana es una señora dignísima de la otra época fina una mujer culta y aparte esta señora toda la vida esta señora los ojos Esther Borja cuando decía la palabra Lecuona es como que le tocaban el corazón si hubo una impulsión a pesar de que Lecuona estaba prohibido no hubo manera que esta señora en su programa Álbum de Cuba dijera mi que sabía los dos discos de Lecuona estaba Lecuona y otro que se llamaba mi que sabía los dos discos de Lecuona y yo si me disparaba los dos discos de Lecuona me encantaba pero no hubo manera que esta señora rechazarse a Lecuona jamás jamás y por lo tanto la respeto pero al punto que voy todo esto pasa en Cuba y mi generación es la primera que comienza claro hay una diferencia de acuerdo con lo que este muchacho está diciendo de acuerdo con los informes que vienen de Cuba los muchachos de ahora de acuerdo con lo que se dice no estoy diciendo que sea cierto es lo que yo he escuchado la bandera no les dice nada el escudo no les dice nada Martín no les dice nada yo recuerdo que Agustín Tamargo un día comentó que había visto un joven cubano aquí en Miami que había llegado chiquito jovencito acá es un niño y que llegó aquí a una casa de Miami y vio a Martí y dice que dijo ah pero ese comunista también está aquí porque es lo que le meten yo era un niño que por cierto esa canción que te voy a mencionar ahora vamos a ver si alguien se acuerda de esa canción desapareció había una canción de esa que era un bodrio que además era una ofensa primero que creaba este señor el maledicto creó esta onda de que el autor intelectual desmontada es José Martí que gran afrenta que esa es la palabra correcta pero había una canción cuando era niño que la desaparecieron que decía hablando de maledicto decía le nació un hermano hablando de Martí le nació un hermano llamado Fidel que horror o sea que a Martí le nace un hermano llamado Fidel esa canción no son de porra se metió porque bueno que se desapareció pero esa canción cuando yo estaba en la primaria pero que cosa es lo que pasa mi generación que es la primera que comienza a incubar lamentablemente estos sentimientos antipatrios de pérdida de orgullo nacional sin embargo no eran tan intensos como los de ahora no llegan no llegaban en nuestra época no llegaban francamente a que no llegaban a esto que dicen ahora que pasa como este chiquito que dijo pero ese comunista está aquí ese nivel de confusión a pesar de la propaganda política mi generación no lo tenía y mi generación no odiaba la bandera no odiaba el himno no odiaba el escudo no estoy diciendo que incluso las generaciones de ahora tengan ese sentimiento pero acaso sin que sea odiarlo como si fuese una punta de lanza el hecho que te importan tres pepinos a la larga termina siendo casi igual o sea que no te mueve no no la nuestra no mi generación no llegaba a ese punto pero si comienza a rechazar estos patrones culturales pero además por qué razón hay otra explicación nosotros somos hijos desde que somos niños entonces son explicaciones sociales que yo no sé yo digo dónde que están yo cada rato me encuentro aquí con profesores dispense que yo a veces meta el carcaje meta esta crítica pero es que estas críticas porque son fundamentales para que la gente crezca yo veo aquí esto que estoy diciendo aquí esto habría de ser dicho una cátedra universitaria aquí en Miami estas cosas que estoy diciendo nosotros somos la generación mía somos hijos del movimiento pop lo somos porque nacimos en los 50 y algunos y algunos que están acá que son 70 años que eran jovencitos que también son acunados arropados por el movimiento pop que pasa ese movimiento pop con esas modernidades de la década de los 60 que como he explicado aquí en otro momento en un programa que no he hecho que lo hice en la radio la década cuando digo que la década más quizás el calificativo que utilizo es importante que la década más importante del siglo XX es la década de los 60 y cuando digo importante que acaso no sea el calificativo adecuado con ello significo que no es que sea la mejor ni que sea la peor importante no es exactamente una cosa ni la otra sino que es una década que por la cantidad de cambios que propuso es una década muy trascendente políticamente y culturalmente en muchos sentidos lo es pero es una década muy vibrante y esa década a nosotros los bebés cubanos este desmadrado maledicto nos las prohibió nos las cercenó por poner dos casos clásicos que no le perdono en la década de los 60 se produce lo que acaso sea si no el evento más grande quizás el evento más grande del siglo XX yo no los más grandes aunque la gente me diga que no sirvió para nada lo cual no sí sirvió que es el viaje a la luna es la primera vez que el hombre logra logra por sí mismo un artefacto hecho por él este no es el profeta Elías que se fue al cielo que aparentemente se le dio una nave extraterrestre que se fue una nave de fuego que es lo que dice un carro de fuego que es lo que dice la biblia a mí que era un cohete pero bueno es la primera vez pero claro un cohete de dios o un extraterrestre no el hombre ahí se sentó y fue ladrillo ladrillo hizo su cohetico que fue un cohetazo que es el Saturno 5 y arranca y sale y se desprende primero con Cagarin se pone en órbita terrestre y después el hombre sale con el Apolo 8 sale la órbita terrestre y después con el Apolo 11 llega a la luna y es la primera vez que el hombre desde el Apolo 8 ve que esto me emociona ve la tierra desde la luna después que llevamos años mirando la luna pensando que si la luna es de queso o no es de queso y los perros ladrando la luna y los aretes que le faltan a la luna es la primera vez que vemos a la tierra desde la luna y eso este desmadrado el único planeta el único país del planeta del planeta tierra del universo o sea de la tierra que no vio el hombre la luna fue Cuba el único porque hasta los soviéticos lo vieron y además el otro fenómeno de cultura de masas será de masas cultura popular pero que grandioso que los virus no los prohibió entonces eso termina tarando tara esa es la palabra tara una tara por lo menos a la generación que lo padece la tara y por eso que quizás los cubanos de Cuba fuera de Cuba sigamos siendo tan locos y tan alucinados porque ese par de eslabones que son importantes para que tú comprendas el mundo que te rodea te los quitaron o sea nosotros tenemos dos eslabones así como Darwin no ha dado todavía con el abono perdido entre el hombre y el mono nosotros tenemos dos eslabones perdidos de varios perdidos en la secuencia social del mundo en la década de los 60 que es el hombre de la luna y los virus y este señor ese eslabón perdido y nos los quitó señores es muy grave entonces que pasa cuando tiene ese panorama y fuera de eso del otro lado de la ventana está una década tan poderosa tan vibrante tan vivaz tan potente como la década de los 60 y a ti te la paran y no te la dan coño tú terminas recesando Cuba y dime que no porque de pronto si tú hubieras tenido acceso a los dícolos virus entonces quizás tú puedes poner a convivir a María Teresa Vera la pones a convivir a María Teresa Vera la pones a convivir con los virus pero no no tienes a los virus quizás si tú hubieras tenido a la banda Chicago cuando sale en el año 68 que nace cuando los disturbios de la convención demócrata en Chicago hubiese tenido el primer disco ese Chicago Transit Authority con Question 6768 y ese discaso que es una maravilla tú hubieras tenido oye tú pones a convivir a Chicago pones a convivir a Chicago con Matamoros pero no tú no tienes el hijo de Chicago entonces ¿en qué tú terminas? que tú terminas odiando a Matamoros es una explicación pero ¿dónde es que están? ¿dónde es que están los maestros aquí en las universidades para que estas cosas las expliquen en una cátedra? están dando clases de yo no sé qué los famosos expertos de Cuba aquí en FIU no sé qué estas explicaciones no las dan no las dan no nos las dan no las dan y mientras estas explicaciones no las den hay un hoyo y no va no el problema de Cuba que acaba de resolver y se resuelve con explicaciones culturales de este corte y no se hacen no se hacen esto que acabo de decir aquí es para que lo esté enseñando en una universidad por ahí y no se hace pero esto es lo que explica exactamente la razón por la cual a estas alturas todavía así calvo como estoy yo no me corto el cabello ni loco porque yo soy un pelu irrenunciable porque no me lo dejaron ser porque la única disciplina que yo cometí es que me gotaban de la escuela por pelu entonces por eso estoy así hasta que se me acaba de caer ¿entiendes? entonces estas cosas son las explicaciones que hay que hacer pero qué pena ¿en qué terminamos? en que sí nuestra generación aunque no es el grado ni con el mismo barniz ni con la misma intensidad ni con el mismo sabor de estos que se está diciendo en Cuba ahora que son los que hacen que este muchacho haga esta conversación este Fabio Fernández de que en Cuba hay carencia hay extinción de sentimientos patrios es parecida a la nuestra la nuestra con otras razones claro ya estás acumulada pero al punto que voy es que todo esto es un fenómeno tan grave tan grave tan terrible tan feo tan vergonzoso tan bochornoso tan doloroso no sé qué otro calificativo utilizar que esa es la razón por la cual hasta eso esta tiranía que no tiene perdón de Dios esta tiranía ejercida ejecutada sobre todo en concepto y en ejecución por este señor miserable que aquí lo llamo maledicto del cual hay gente que tiene orgullo acaban de bajarse de esa porquería esa obra ese señor entre los daños que le ha hecho Cuba hizo este daño e incluso le estoy hablando aquí directamente porque saben quiénes son el movimiento de la nueva trova fue perjudicado por esto que estoy diciendo aquí y coño el movimiento de la nueva trova es el que justamente a UPA le sigue cantando esta porquería a través de sus figuras más visibles pero señoras hasta cuándo les voy a estar hablando porque o son hipócritas o son malos o yo no sé que me digan bueno mira es que mira tú estás allí nosotros estamos acá bueno yo entendería esa parte pero es que da pena da pena gente inteligente con talento muchas de las cuales son buenas personas porque las conocí directamente y todavía a estas alturas con su canción cantándola esto y teniendo orgullo por este pasado que es que este muchacho alude este muchacho está aludiendo que lo que tiene que ver con con ese orgullo que él siente es esta revolución este punto que va que es el que dice que la columna que mirar la columna no sé qué es esta que va de 59 hasta ahora hasta ahora pero qué daño le ha hecho un hombre un hombre con esa barba que se tiene el nombre de Fidel Castro que daño que daño le hizo una sola persona tú te imaginas en aquella noche o tarde yo no sé en qué circunstancia Ángel María Castro habrá preñado a Lina Rus en un momento de pasión o de lo que fuere yo no sé porque uno no sabe y ahí en ese momento se produce el fenómeno de la concepción sale en el momento que ese señor reacula y sale el espermatozoide ahí y se encuentra con el óvulo págata y ahí salió este demonio que por nueve meses creció en el vientre de esta señora viene a través del parto y crece y termina siendo un hombre como tú como yo el resultado de un momento de placer y se produce el fenómeno de la concepción ese hombre que nace es el responsable de toda esta desgracia que todavía prevalece en Cuba a lo largo de 60 años que entre las cosas que ha hecho nos ha desvirtuado los sentimientos de nacionalidad nos ha desvirtuado los sentimientos de orgullo por el país señores que daño tan grande para que todavía tú sigas teniendo orgullo buen recuerdo ese señor hasta cuándo por favor llámate a capítulo aquellos que siguen defendiendo esto por ahí todavía los que son extranjeros ok fine yo no voy pero tú nacido en Cuba y habiendo sufrido y padecido esto que todavía te parezca que es plausible que es defendido como dice Rodríguez hay que salvaguardar o algo así más o menos los logros logros de que en caso que los haya todo esto que te estoy contando pisotea pisotea los probables logros le pasa por encima con una motoneveladora da marcha atrás y los deja tan planos como una calcomanía no hay manera que se pueda defender esto señores o sea para colmo cuando aquí hacemos los inventarios de las penurias las vicisitudes de corte físico material las carencias por la que ha pasado el cubano todo eso palidece con el hecho de esto mismo de haber creado una generación de gente que lo que quiere es irse al país eso que dijo este muchacho que cuando ve a sus alumnos en whatsapp que dicen que la desgracia de su vida es haber nacido en Cuba y que van a ser felices cuando se vayan hace rato desde que yo estaba en Cuba corría ese chiste que le preguntaba un chiste pero es doloroso y uno se reía pero es doloroso que la maestra le pregunta a Pepito en el aula que tú quieres ser cuando seas grande y le dice yo a extranjero porque el extranjero él veía a extranjero los privilegios que tenía y las cosas las prebendas y además el extranjero llega y se va en eso se ha convertido Cuba como dice la gente en Cuba cada cubano tiene una maleta en la cabeza yo no llegué a ver hasta el año 92 93 que yo me fui de Cuba yo no vi esta costumbre que se ha creado en Cuba que el día 31 de diciembre la gente sale con una maleta a darle la vuelta a la barrea para ver si ese año ese año que va a empezar se va al país yo no vi eso señores que horror hasta donde han llevado a este país a esta querida Cuba que nos duele tanto hasta que punto hasta este punto que esto es grave el hecho de que yo con lo que te conté los barnices nuestros la mi generación de estas cosas que odiábamos porque como no tienes aro smith entonces pues por supuesto que no te va a gustar bola de nieve y hay que entenderlo pero esto que hemos pasado que es no solamente en este momento que en Cuba prácticamente ni se habla de cinco palabras que se dice en Cuba de cinco palabras dieciocho son la palabra pe y además que mal se habla como se pronuncia yo veo hoy día tanta gente en Cuba que hablando que lo que van es hablando con sonido dios mío cuántas cosas hay que reconstruir en Cuba y todo eso este señor y estos 60 años esta porquería qué daño tan grande se le ha hecho una nación que no lo merecía además todo eso en virtud un gran cuento el gran paquete el cuento de la buena pipa de que Cuba necesitaba ese cambio Cuba no necesitaba ese cambio ninguno igual que están diciendo aquí que Estados Unidos necesita un cambio ningún cambio como estamos estamos bien hay cosas que hay que arreglar en el camino vamos a arreglarlas allá y acá pero esto Cuba no le hacía falta pero si es una terrible tragedia realmente tener que admitir y que reconocer que ya mi generación lo que quiero decir esto que quede puntualmente aquí diáfanamente demostrado hoy que estos sentimientos primero tibios livianos transparentes de sentimientos de anacionalidad que empieza en mi generación que son totalmente nada son pálidos comparados con los de ahora pero empiezan en mi generación mi madre y mi padre esto es importante a nivel académico esto es importante a nivel académico mi madre y mi padre no tenían esos sentimientos pero además la otra cosa junto con esto que este muchacho este Fabio Fernández está diciendo que en Cuba están extinción los sentimientos de nacionalidad y los sentimientos orgullo patrio para terminar y comenzar a conversar con ustedes aquí ahora bueno como dice la canción de Mercedes Sosa no todo está perdido ¿no? yo vengo a ofrecer en mi corazón no yo vengo a ofrecer en el exilio no en el exilio no porque miren lo que estoy diciendo aquí en el exilio no donde se recupera Cuba es en el exilio donde se queda Cuba es en el exilio donde tú te reencuentras con tus raíces y te encuentras con tu propia cubanía en el exilio fíjate que no estoy diciendo Miami en Miami que es la joya de la corona donde más porque en Miami es donde hemos podido reconstruir a Cuba porque por asuntos de mayoría por la cantidad que somos por el hecho de que además hay similitudes del clima un poquito más frío por la similitud del clima no creo que un cubano pueda reconstruir tanto Cuba en Estocolmo como la reconstruye aquí hemos reconstruido a Cuba aquí y hay un momento que es el momento aquellos años en el 2005 que yo fui productor de Mar Elvira uno de los últimos programas que yo hice o sea que produje para ella fue este que se llamaba y así se llamó el programa y dónde está Cuba aquí o allá y el programa era justamente con la perspectiva y con los invitados que traje de demostrar de que Cuba está aquí no allá porque en la ustedes saben que las personas de televisión en los programas cuando hacen la introducción se paran o sentados y leen el teleprompter con una nota o que escriben algunos de ellos o en el caso de otros que se lo escribe el productor yo escribí esa nota que decía más o menos así la tengo aquí en el archivo que creo que decía algo así como lo que hace un país país no es solamente sus próceres su himno su bandera su escudo sino también lo que dice la gente lo que bromea y lo que la gente come y lo que la gente come más o menos la introducción era así y llegó el momento y todavía hoy en que no solamente comer per se comer sino además comer las cosas que el cubano comía que era beberse un café caliente fumarse un puro un habano un buen tabaco y comerse un sándwich cubano y además si tú quieres complementar eso con una cerveza cubana con un guarapo eso donde único era posible y sigue siendo posible es aquí en Miami en Cuba no y salir caminando ahí en la esquina encontrarte con un verdedor de churros y en la otra esquina con el manicero de Moisés Simons eso es que me da ganas de llorar Dios mío me da ganas de llorar por Dios te juro eso es Miami en Cuba no en Cuba no se puede entonces sí cuidado esto que dice este muchacho no no por eso que yo insistí directora cuál es el banner para verlo aquí qué es lo que dice el banner el banner del programa ahí está que dice ahí desaparece el orgullo patrio en Cuba yo sé lo que yo digo ok y qué dice el otro en extinción el orgullo nacional en Cuba en Miami no eso no está escrito por gusto aquí tú saben que aquí no se mueve una hoja sin que no lo haga yo la pura verdad en Cuba en Cuba se ha perdido todo esto en Miami no en Miami en el exilio al contrario aquí es que tú te comienzas a llenar de mi amigo Rafael Fornes el arquitecto una vez hace años aquí en Miami me lo decía que dice que él que él estaba cuando vivió en Hungría que estaba en el metro Budapest y que de pronto y era un rock and roller igual que yo y dice que de pronto se le aparecía en la cabeza Benny Moré y un día me dijo que me dijo una frase que me parece genial a mí me gusta citar a gente que se roba las cosas a los más yo no soy así yo no tengo que robarme nada de nadie vamos a empezar por ahí y él me dijo cómo fue la frase que no hay nadie más patriota que el exiliado y es la pura verdad y fíjate que ahí está Martí y ahí está el himno del desterrado de Heredia cuando tú estás fuera de tu país tu país reverdece en ti pero sobre todo se tiene que ver en Cuba con esta situación que Cuba cada día Cuba cada día lo que hace es que como la fotografía esa de Back to the Future te acuerdas en la película que él tiene que hacer que su mamá se case con su papá porque si no se desvanece y se saca la fotografía así y se empieza a borrar bueno así está Cuba un día yo estoy seguro de esto que un día yo voy a ver el mapa de Cuba y el mapa de Cuba Cuba no va a estar va a estar en un espacio de mar entre el tercio de la vida y lo que es Centroamérica y en el Caribe va a ser una sola cosa el Caribe con nada va a ser una sola cosa porque Cuba está así en ese estado de desaparición que está así Cuba está como fading out fading out Cuba está así como extinguiendo ¿no? ay Dios mío que triste ¿no? el programa de hoy pero bueno a ver directora gracias por hacer el programa como lo hace ya conmigo acá vamos ahora a las llamadas telefónicas como siempre pasa que es protocolo el programa ahora y nada estos temas todos vamos ahora a discutirlos acá por supuesto que ya están llamando pero las llamadas telefónicas naturalmente como siempre afortunadamente gracias a este teléfono que es bueno a esta compañía ya voy contigo ¿sabes? a esta compañía que se llama Exity cuyo teléfono aparece en pantalla para que te comuniques con ellos para soluciones y servicios telefónicos de IT Exity y ahí está el website y ahí está también el email para que te comuniques con ellos y tenemos ocho líneas que son a través del 305-775-9696 gracias Exity y vamos ahora a la primera llamada ¿qué tal adelante? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy buenas noches Pepe ¿qué tal? Osmel Osmel ¿cómo estás? oiga excelentísimo programa como nos tienes acostumbrados gracias he tomado algunas notas acá hermano porque realmente hay mucha tela por donde cortar en este programa de hoy si me permite yo he tomado algunas notas a medida que iba desarrollando el programa ok mira por parte voy a tratar de ser rápido yo no creo que este profesor haya dicho nada que no haya estado autorizado a decir yo pienso igual yo pienso igual igual que tú no sale nada en televisión nacional que no haya pasado por un filtro anteriormente y que ellos están últimamente tomando esta onda de que de que la apertura de que no estamos de acuerdo completamente no hay por qué estar de acuerdo completamente nosotros discutimos ¿sabes? el otro día mismo esto como es Canel supuestamente yendo a la contraria a Lazo es decir que se están queriendo dar como una onda de que aquí aquí hay democracia aquí nosotros hay apertura hay apertura queremos ya no los que están del lado de allá no son nuestros enemigos nosotros que nosotros nunca hemos sido enemigos de ustedes ustedes son tan patriotas como nosotros quizás son más patriotas que nosotros los que están del lado de allá todo una mentira una manipulación como la que ellos siempre han acostumbrado a hacer cuando han estado contra la pared como están en estos momentos ellos están contra la pared están queriendo lavar la cara a la dictadura de diferentes formas y todo esto tiene un porqué recordemos que el día 24 el martes próximo va a haber un juicio que va a ser muy 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 definitorio e importante para el destino de esa dictadura lo que va a ocurrir en Londres el martes 24 va a ser algo trascendental y fundamental para el destino de ellos ellos están haciéndose haciéndose los buenas los buenas los buenas buenas gente en cuanto a eso que tú estabas diciendo de 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 lo mismo que estaba diciendo él que estábamos que estabas hablando en el programa de que si se ha perdido esa entidad nacional entre las tantas cosas que se han perdido en Cuba ese orgullo patriótico ellos se han encargado de destruirlo le digo el punto personalmente yo cuando veía la bandera lo que había era comunismo detrás de la bandera detrás del himno no me traía no me traía ningún sentimiento positivo en cuanto a eso yo igual yo igual también fíjate a pesar de que dije que en la generación nuestra ni la bandera ni el escudo ni el himno era repudiado por nosotros ok en su defecto si no era de esa manera que digamos que no nos importara no, no era así sin embargo mira tú a mí me irritaba y me molestaba cuando los topes deportivos los boxeadores cubanos que salen a representar al gobierno de Cuba ganaban y sacaban la bandera cubana eso me molestaba fíjate si tú estamos hablando contra quien fuera el tope yo quería que ganara al contrario yo también quería igual porque es que eso se ha recuerda unas palabras que a mí me han movido siempre mucho fueron las que digo la hermana de Maledicto Juanita cuando ella abiertamente da la primera conferencia en México que ya abiertamente ella dice que está en contra de sus hermanos del desastre que estaban haciendo en Cuba y ella habla de todas las cosas que hace el comunismo que destruye la familia que destruye la religión que destruye la nación lo ha destruido porque es que en eso se basa en ellos ellos dividen ellos destruyen ellos han acabado con todo bueno muchas gracias nuevamente gracias por la oportunidad le damos alcance a que otras personas opinen les deseo que pasen muy buenas noches y gracias Pepe excelente programa gracias como siempre por tu participación directora yo estoy ponchando a ciegas porque no tengo lucecitas rojas pero tenemos llamadas todas las líneas no todas las líneas dice que están llenas yo voy a ponchar aquí a ciegas cuéntame que es lo que está haciendo que tal la próxima llamada como estás que tal Pepe como andan por ahí como estás querido amigo Pedro ahí ahí oye bueno primero te voy a decir las palabras de Pedro Mauricio Pedro claro Pedro Mauricio claro I'm sorry obispo de santidad de Cuba cuando le da la bienvenida al papa Juan Pablo ¿qué dijo? dice un número creciente de cubanos ha confundido la patria con un partido la nación con el proceso histórico que hemos vivido las últimas décadas y la cultura con una ideología palabras que ya hay fin de la cita palabras que él le debía a a perecer antes porque perecer antes poco antes el obispo perecer antes que escribió unas facturales muy buenas al principio de la revolución pero después se cayó claudicó que fue fue el que salvó fue el que salvó a maledicto allá después que sale del moncada sí y quizás eso lo de salvarle la vida a maledicto quizás eso podía podía justificarse ante justificarse ante sí porque era salvarle la vida a una persona pero el claudicar y estar en silencio eso parece que no se lo perdonaba a él mismo y por eso una de sus últimas palabras pues muero en silencio como un perro y entonces por eso es que Pedro Medurice dice que él le debía esas palabras a perecer antes mira el origen de esas palabras hay que buscarlo en maledicto te voy a decir que ya en el 1979 1960 en los libros de primaria yo estaba en tercero o cuarto grado ya aparecía un reverde y el libro ese decía ahí al inicio a la parte que él decía el niño que no estudia no es un buen revolucionario quizás por eso yo fui un barco después durante mucho tiempo ya eso te va diciendo y en el 20 aniversario del asalto a cuartel moncada en Santiago de Cuba dice dice en la educación está el instrumento fundamental de la sociedad para desarrollar los individuos integrales capaces de vivir en el comunismo fin de la cita ahora yo te digo que fui profesor 24 años allá en Cuba etcétera que el objetivo fundamental de la educación cubana después de 1959 fue la formación comunista de los estudiantes y después que viene el desmerengamiento cambian ese oye eso está en blanco y negro no te estoy diciendo de palabras que se la llevan de pie te estaba en blanco y negro que por mi pasado no se sabe cuántas veces todos esos documentos a la hora de hacer los programas de asignatura los programas de carrera los programas etcétera bueno la cuestión es que la cuestión es que ellos en base a eso la patria la formación patriótica primero era la formación comunista y después del desmerengamiento ya es la formación patriótica pero patriótica castrista entonces claro todo el que rechace eso por supuesto ya está ya no es un patrioto ellos mismos con su con su con su educación y con la propaganda ellos han hecho este sentimiento antipatriótico mira con te voy a decir lo que aparece en la expulsión eso fue yo participé yo participé porque el decano me lo pidió y yo hablaba de estas cosas como la he hablado de un punto de vista histórico cuando me obligaban a asistir y hablar en las en en las reuniones esas hasta en unas clases políticas de ocho horas ya te puedes imaginar o sea que yo nunca hablaba esto con mis estudiantes pero lo mío era el análisis matemático la computación y la estadística nada de eso dice así en la resolución de la resolución dale pero lo digo esto no por mí sino para que se vea lo que escribieron ellos que tiene que ver con esta formación dice los hechos determinantes para la imposición de la medida disciplinaria son los siguientes que en varias ocasiones y de manera pública y en presencia de estudiantes han realizado intervenciones donde intencionalmente se hace manejo de la historia de nuestra patria y nuestros próceres lo cual la acera y aquí viene la cosa lo cual la acera la educación y formación comunista de nuestros egresados o sea ahí está claramente claramente que eso pues por supuesto yo he vivido aquí hasta cuando he hablado de Martí aquí me ha dicho ah pero también aquí totalmente así pasaba así pasaba es lo que decía lo que decía Tomargo claro mira con respecto a lo demás ah bueno gracias gracias que es que tenemos más llamadas tú sabes que apreciamos mucho tu llamada pero tenemos tantas ok gracias Pedro está bien está bien y sobre todo sobre todo que me dijiste que es Pedro Meurice que yo había dicho padre José Conrado o sea yo metí la pata no no Pedro Conrado José Conrado el padre José Conrado Rodríguez Alegría está totalmente vivo y está ya casi hasta retirarse y demás pero fue Pedro Claro Meurice al subispo de Santiago de Cuba gracias Pedro en aquel entonces gracias por la predicción gracias a ti siempre la necesitaba y tú sabes que abreviando porque necesitamos otras llamadas cuéntame la próxima llamada que tal como estás buenas noches Ángel Rodríguez de Sarasota que tal Ángel como estás bien buenas noches el primer oyente ya lo dijo todo y otra cosa que le quiero decir Latinoamérica está llena de esperpento no solamente Cuba y ese muchacho cabrón de la tradición cubana posiblemente sea un gusano igual que nosotros bueno atribuida y aloja el comunismo gracias gracias te agradezco y sobre todo te agradezco también por la por la brevedad que están las líneas llenas pero no yo no creo que ese muchacho sea gusano yo lo veo como despistado pero bueno es mi opinión quizás usted totalmente equivocado cuéntame la próxima llamada que tal como estás buenas noches Pepe Polmo que tal como estás de vuelta tú sabes que yo no suelo discrepar mucho de ti pero discrepo en dos cosas claro no me gusta discrepar porque tú y yo casi tenemos la misma forma de pensar en lo que se respecta a Cuba mira en primera no es un muchacho y en segunda no está equivocado ese señor es el vicepresidente primero de la asociación cubana de historiadores no sabía o sea él sabe él sabe muy bien lo que está diciendo fíjate que él en ningún momento se equivoca en lo que está él está leyendo un poema de José de Buesa está leyendo nadie puede improvisar en la mesa redonda en Cuba el único que improvisaba ya no está que fue el que la creó era el único que podía sentarse y improvisar los demás vienen con un libreto autorizado él está mira Cuba está en un proceso ahora en este momento en el mes de enero como estamos que está llevando está siendo llevado a las cortes de Londres para ser juzgado por la deuda que tiene que no la paga fíjate si eso está crítico para el sistema en este momento que fueron capaces de decir algo en el noticiero fueron capaces de insinuar a su manera fueron capaces de insinuarlo esto yo creo yo creo que lo de este señor es una forma de entretener la información en internet Pepe es imparable Cuba no puede ellos tratan de detener la información en el internet y no pueden porque por por H o por Z o por J le entra no pueden sencillamente no pueden ese fue el error más grande que cometió la tiranía fue abrir el internet en Cuba que tenían que hacerlo tenían que hacerlo exacto llegó un momento que tenían que hacerlo yo no creo que este que este señor haya sido el el hombre que fue ahí a inmolarse bueno este hombre tiene un libreto en la mano fíjate que no se equivoca en ningún momento el el moderador lo interrumpe cuando es de vivo cuando cuando él va a asistir las dos que están al lado que parecen un muelle parece que hay un muelle con temblor de tierra porque lo único que mueven es la cabeza no son capaces de hablar la mesa redonda de Cuba es un circo así de simple ¿en dónde estamos discrepando estamos totalmente de acuerdo tú y yo estamos diciendo lo único no te dije que discrepaba en dos cosas nada más en que no es un muchacho y que sí sabe muy bien lo que está haciendo que no está confundido él no está confundido en absolutamente nada en eso no 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 en lo demás estamos completamente de acuerdo él no fue ahí a suicidarse él fue ahí porque tenía que ir y tenía y tenía que fíjate que es un libreto lo que está leyendo él no está mirando un teleprompter pero está leyendo un libreto cualquiera se mete cualquier persona como él que es un catedrático se mete en una oficina coge el libreto lo lee lo lee lo lee y llega ahí y lo repite no tiene que porque tiene la mente preparada para eso claro así de simple yo creo que eso fue una actuación preparada y ya lo veremos ya veré esto acuérdate que ahora van a estar esta no es la primera esta esto es o sea esta es la primera este es el comienzo de cosas que van a seguir saliendo porque hay que tapar el juicio de Londres y ellos cometieron el error de decirlo en televisión trataron de ponerlo a su manera y si no se va a saber están los medios si no se va a saber claro gracias claro Pepe oye un abrazo gracias por este programa porque de verdad que de verdad que esto es bueno que por lo menos las personas que están en Cuba que te sigan que te siguen es muy bueno que se enteren un abrazo hermano para ti para mí y adelante como siempre y aquí también tú sabes que también sepan aquí porque aquí también es muy importante que también los que están acá sepan exactamente cuéntame la próxima llamada que tal como estás sí hola ¿cómo estás Pepe? sí ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? hola ¿cómo están? desde aquí desde México saludo gracias gracias sí estaba loco por intervenir fíjate que mi esposa me estaba diciendo oye estás esperando ahí bienvenido tú sabes que uno de los logros grandes de maledicto fue hacer el cambio de la palabra patriótico por la palabra revolucionario claro tiene razón desde el momento que él hizo ese cambio ya ganó porque antes del 59 una persona era un patriota defendía la patria después defendía la revolución y como que la patria se quedó huevona sin nadie que lo defendiera claro entonces yo creo que a partir de ahí ya todo lo demás y la pérdida del sentimiento es el resultado de que un turista fuera el único que podía comprarse un celular el resultado de que el turista pasara primero en la discoreca es el del resultado de la diplotienda entonces por ende nadie quería ser bueno todos querían ser turistas y bueno ya más nada para no extenderme los dos minutos y ser obediente con la marquesina que sale ahí gracias 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 por llamarles de México y gracias por la obediencia por la brevedad de la llamada que se agradece que la directora está pidiendo que sea de esa manera porque hay muchas llamadas te agradezco tanto vamos a la próxima llamada que tal adelante como estas si que tal si buena noche manuel como estas bien usted cuéntame bueno pues no no yo ahí en ese aspecto no coincido con usted porque así mismo decían de él es el hábila que vaya no tengo la información que tiene hombre si es vicepresidente director yo me remito a lo que yo vi yo no sabía que tenía ese cargo yo lo vi simplemente como profesor universitario fue lo que vi pero mira Olmo nos acaba de ilustrar al respecto pero bueno por lo que yo vi así mismo decían de él es el hábila y mira donde está él es el hábila hoy y yo no he puesto nada por él pero él tiene que soltar una de cal y otra de arena porque él tiene que para mí no tiene que defenderse tiene que defenderse de una manera de defenderse como hizo el hábila con el problema de los viajes que puso como ejemplo de ir a Liguera a verla a 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 así que el tiempo dirá para mí el tiempo dirá la última palabra y aparte de eso yo en Cuba me ponía guayabera me ponía de todo porque es que ellos no pueden ser dueños de de las cosas nacionales yo sé yo sé pero pero te crean un sentimiento ya 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 pero te crean un sentimiento de rechazo tú sabes acaso un voluntario que qué pena yo el sentimiento de rechazo lo tenía hacia él pero no a a lo demás hacia ellos sí pero no a lo demás pero comienza a interpretar gracias gracias buenas noches gracias gracias Manuel pero comienzas a interpretar comienzas a interpretarlo de esa manera comienzas a hacer equivalencias acaso erradas y por eso terminamos de esa manera cuéntame la próxima llamada cómo estás buenas noches qué tal Camilo Ernesto Camilo Ernesto bueno te identifique qué tal cómo estás muchas gracias aquí estoy de nuevo muchas gracias por recibirme gracias gracias mira aquí yo tengo una frase de José Martí que dice algo así como bueno dice prefiero ser yo extranjero en otras patrias a hacerlo en la mía prefiero ser extranjero a ser esclavo en ella para mí esa es la diferencia para mí eso es la diferencia entre un exiliado y lo que suele llamarse un emigrado o un emigrante de estómago económico claro claro o económico que yo se me pasa al final este emigrante se llama emigrante de estómago es un inconsciente de que es un exiliado político al final la causa de por qué él está huyendo tiene que ver con la crisis política a nivel de corrupción y a nivel de que es la que genera el modo de vivir y por eso la persona se va buscando otros horizontes tienes toda la razón en ese punto entonces yo tengo neto tras esto yo en Cuba yo escuché mucho FM estadounidense de la Florida estaba en La Habana y era algo que incluso bueno mis padres particularmente mi padre era una persona que era de las Fuerzas Armadas decía bueno como que primero observó mucho y después en cierta ocasión la señora de vigilancia del CDR lo llamó yo no me enteré porque me lo contó años después y dijo mire por qué tu hijo te escucha tantas emisoras emisoras de Estados Unidos estamos hablando de la década del 80 por suerte era el 80 y él le dice yo prefiero que mi hijo escuche emisoras de Estados Unidos en escena americana antes que esté metido en los bailables de música popular bailables al hijo que le meta cuatro puñaladas y con eso la apagó y era una persona muy sí estaba claro de cómo funcionaba la sociedad en Cuba y sí lamentablemente en ese tipo de actividades solía pasar eso qué pena entonces mira en mi generación en la generación de los 70 se vio mucho más tanto que el Mariel fue lo que fue en los 80 también ocurre un fenómeno de choque que también ocurrió en los 70 entre los pepillos estaban las tres cosas el guapo que era el fanático de la música popular bailable cubana el pepillo el pepillo comercial como se decía en aquella época que era el fanático más de la música comercial americana que usaba next swing y el fliki que comenzó a partir de los años 80 y pico en adelante que era el fan del metal el fan del rock etc tanto el yo creo que tanto el fliki como el pepillo comercial éramos la negación tú eras friki yo soy del patio de maría yo soy intergeneración del patio de maría yo vine a hacer el patio de maría y desgraciadamente tuve que verlo por ir también eso es otra parte que se debatía la pena yo me acuerdo que estando en Cuba le decía yo preguntaba por las muchachas que habían estado conmigo ¿dónde está fulana? ¿dónde está mengana? no, ya fulana está en Italia y mengana ¿dónde está? en Estados Unidos yo le doy pasaportes a las mujeres ¿qué pasa? que se están yendo todas ¿cuándo me va a tocar a mí? bueno, a mí me tocó en otras circunstancias mucho más complicadas al final tener que irme de Cuba y uno realmente al final cuando llega a este país y empieza a mirar hacia atrás es como ver lo que tú decías es como ver algo que ya sabes ya el cubano que llegó en los 60 no reconoció la Cuba que visitó en el 78 no, no en los 79 no, mi familia lo decía que no entendían y pasó también una vez habiendo llegado aquí como por los vuelos a la libertad después se produce un hiato aunque no venía nadie más cuando sacaban los vuelos a la libertad en el 72 y entonces la primera oleada de cubanos con la cual se topan es el Mariel y les pasó igual que decían pero estos cubanos no se parecen a los que dejamos detrás y hemos pasado por tantos contratos ¿no? tienes toda la razón terrible y así ha pasado con cada oleada de migrados cubanos y está sucediendo con esta que está llegando ahora también lo bueno es la capacidad catalizadora por decirlo en algún modo un término químico que tiene el exilio que cuando pasa un tiempo todo el mundo hablando a la cubana va entrando en caja ¿no? todo el mundo va entrando en caja a quien le toma dos años a quien le toma cinco a quien le toma diez pero todo el mundo entra muy poca gente se queda fuera de esa catalización ¿no? la verdad una anécdota yo llevo tres meses en Estados Unidos y bueno un gran amigo cuando yo no manejaba todavía iba a visitar a visitar a un juego de pelota que se yo con unas amistades yo llevo una educación salió y de pronto una persona una persona de los cubanos que estaba ahí que había dado unos cuantos años aquí me preguntó ¿cuándo tú llegaste? yo llevo tres meses aquí y se me quedaba mirando ¿sí? tres meses nada más tres meses nada más me dice me dice el hombre sí yo llevo tres meses nada más el chico tú pareces más te dijo que parecías más parece que llevaras más parece que llevaras más a mí me pasa igual también no se comportan así yo bueno también llega bueno ya había salido de Cuba antes por otras razones a muchos nos pasó a muchos nos pasó sí sí así es ya y la educación familiar es importante gracias gracias Camilo Ernesto no 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 eso eso que a mí también me pasaba no yo fue que te interrumpió a ti a mí también me pasaba que la gente decía que pensaban que era de aquí incluso ahora a estas alturas que ya llevo 30 años en Estados Unidos hay quien piensa que soy exiliado que es lo que íbamos a hacer como familia que soy exiliado de los 60 y no no es así yo vine en el 93 y pero ya para terminar contigo que tú hiciste esta esta estratificación que yo una vez hice ese programa y traté de hacerlo de manera divertida aunque fuese ofensiva que dijiste guapo pero realmente la categoría era cheo o sea el contraste es cheo y pepillo no sé si te acuerdas de esa categoría que era cheo y pepillo cheo es una palabra de los 70 de los 70 ok si si en los 80 se decía guapo se decía guapo se decía bambanero se decía bambanero en fin oye gracias gracias muchas gracias 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 a ti gracias a ti directora agoto llamadas o vas a los comentarios dice que sí a las llamadas yo estoy perdido yo no tengo las luces rojas cuéntame cómo estás qué tal buenas noches cómo estás felicidad por el programa ahí para la audiencia gracias gracias a ti qué tal a ver cuéntame cuéntanos no no mire yo me he perdido casi el programa lo voy a tener que ver ahora cuando termine ok o mañana verdad lo bueno del internet lo puedes ver porque yo entré tarde pero vi el el anuncio ¿no? el título desaparece el orgullo patrio en Cuba el problema que nos metieron a nosotros después que esa gente cogieron el poder las diferentes generaciones que le siguieron ellos tuvieron toda la oportunidad de cogerlo a los niños y lavarles el cerebro desde muy pequeño de los cinco años que estaban lavar del cerebro claro entonces entonces el que se fue para Miami que son el orgullo el estilo histórico que fue el que sufrió prisión en Cuba que fue lo que se le pusieron cara a cara con esa gente que nos abrieron la puerta a todos nosotros aquí y ahora están bueno ahora lo que viene por ahí lo que ha venido tú sabes los cubanos hemos hecho lo que nos ha dado la gana con el exilio pero bueno el exilio el exilio histórico ese fue el que se le enfrentó a esa gente después de eso esa gente cogieron a las diferentes generaciones y nos acabaron con el cerebro nos achicharraron Pepe entonces el orgullo el orgullo patriótico es una cosa como eso nada más se lee en un libro de historia eso la gente no lo siente ni lo padece si me explico si 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 es lo que se ha estado acabaron claro acabaron generaciones un crimen cerebral lo que hicieron ellos es un crimen de lesa humanidad porque no es que es un crimen que te matan de una vez no es un crimen que te va matando lentamente el cerebro y cuando vienes a ver eres un muñequito de cartón no es que no no es que no es una generación ahora se perdió la conexión esa emocional claro 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 eso fue lo que pasó no hay orgullo nacional no hay nada entiendes lo que hay ahí es que tenga piedad a Dios de ese pueblo porque los mataron en vida y el que se escapó todavía batallamos para pensar como las personas la mayoría no todo porque hay gente que ha estudiado mucho pero la mayoría nos cogieron cuánto cuánto vamos a tener que trabajar para reconstruir esa Cuba futura no imagínese los que somos mire los que somos los que nos cogió en pleno periodo especial de los 90 a partir de los 11 12 13 años y los que nos cogieron un poquito más de 7 8 años así que ya ya más o menos se daban cuenta nos acabaron nos acabaron en trapagones hambre necesidad cola de todo y ahí tiraron en una esquina usted no entiende entonces eso es lo que pasa con Cuba que no puede haber orgullo patrio cuando han acabado con generaciones social moral lo han acabado psicológicamente tienes toda la razón desde un bebé un bebé de esos 5 años un bebé siendo un bebé unos 5 años quiere decir pionero por el comunismo seré más mamá y qué aquí con la bolsecita de niño ya uno está programándose se están programando la mente es muy difícil Pepe lo que ha pasado en Cuba gracias 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 por la llamada está bueno Pepe gracias gracias bendiciones bendiciones para ti también sí lo que acabo de decir todo lo que han dicho ustedes son cosas que son ciertas que son reales directora más llamadas o comentarios me dice que no sabe porque estamos tomo otra llamada ¿no? ok ¿qué tal? ¿estás ahí? es que estamos tenemos dificultad con la iluminación de la pizarra a ver esta otra ¿estás ahí? ¿qué tal? sí, buenas noches sí, buenas noches don Pepe ¿qué tal? ¿cómo estás? bien un saludo para usted para su esposo gracias miren en primer lugar yo le voy a decir algo esto las palabras de ese muchacho ese profesor ese no sé como decía como decía Arturo de Córdoba cuando se equivocaban las artistas en el diálogo decían eso no tiene la menor importancia ok ok lo que dijo ese señor ahí no tiene la menor importancia y le voy a decir otra cosa yo sé que usted cree en los Estados Unidos como yo creo en los Estados Unidos y es el único país que no se va a ir al abismo porque el día que se vaya al abismo los Estados Unidos se va al abismo el mundo yo no estoy tan seguro no, no, no la década del 60 fue más violenta mucho más violenta en todos los aspectos en todos los aspectos la década del 60 los Estados Unidos y se sobrepasó se sobrepasó yo sé lo que tú dices yo lo entiendo y claro mire los Estados Unidos es el único país que sabe limpiarse sus heridas es el único país del mundo que reconoce y cicatriza es lo que tú dices tienes razón claro que sí es el único país del mundo ahora usted terminó el programa cuando usted estaba haciendo su su alocución como siempre perfecta para mí siempre perfecta la verdad usted es un hombre que tiene un don que se lo dio Dios usted habla y usted hace que uno se penetre en la conversación suya y lo viva a plenitud eso es un don que tiene usted y el que no reconozca eso es un imbécil ahora usted terminó su alocución con lo que yo iba a decir el orgullo cubano y el orgullo está en el exilio no en el exilio de Miami no 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 en el exilio de Miami en el exilio de todo el mundo donde quiera donde quiera y cuidado cuidado no sea más intenso en aquel cubano que está en una ciudad imagínate un cubano mira estos cubanos que nos han llamado que se han comunicado con nosotros que están en Angola en Luanda o tú te imaginas por ejemplo una ciudad que yo que he conocido por ejemplo Cracovia que me encanta por cierto tú te imaginas un cubano en Cracovia que en cuanto pone el pie en la calle lo que está es en Cracovia la comida es polaca todo es polaco todo es polaco no está yo estuve allí yo no vi un restaurante cubano en ningún lado allí quizás ese cubano sea mucho más patriota que exiliado que el que está aquí pero de verdad que es una cosa que conmueve tienes toda la razón no 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 usted es magistral yo le digo mire yo no tengo que alabarlo porque en definitiva yo no conozco yo no conozco usted personalmente estoy loco por ir a esa una de esas cosas que usted hace ahora bien ahora bien ahora va a venir ahora va a venir a mí nunca me ha gustado levantarle la leva a nadie ahora yo lo que sí yo lo que sí hubiera querido es que yo yo me hubiera dotado no con la la asistencia la sabiduría no con la mitad que tiene usted porque usted es un hombre que usted sabe narrar yo tengo un tío que no no tiene la sabiduría de usted pero pero en la narrativa es un hombre que lo profundiza y lo mete en ese mundo divino que usted tiene que Dios se lo dijo y yo se lo digo yo me encanta y me encanta que sea cubano me encanta que usted sea cubano porque yo no esas cosas cosas que yo no los amigos los hermanos latinoamericanos los hermanos americanos cuando todos se liberaron de España y Cuba estaba esclavizada nos dijeron vamos a ayudar a Cuba vamos a dar claro vamos a dar claro hubo ayuda hubo ayuda hubo ayuda no ninguno de ellos ni Venezuela ni Venezuela ni Colombia ninguno de esos países cuando se liberaron de España ok ok ahora ahora divino su programa divino su programa y oígame que Dios le dé vida y salud para que siga poniendo en nombre de Cuba el alcalde un abrazo gracias 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 a ti por tu llamada bueno vamos según nos dice la directora por interno vamos a comenzar a pasear los comentarios que hay un montón de comentarios hoy ha sido un programa intenso yo sabía que este programa iba a ser de este modo y desde que en la mañana me topé con esta información desde caramba yo tenía preparado otro tópico para esta noche pero decidí hacer este y de verdad que gracias a ustedes ha sido un programa bueno antes de comenzar como siempre que anoche lo olvidamos a pasar a los comentarios escritos en este momento según el protocolo del programa tenemos el ático de Pepe te invita a un nuevo crucero por Asia de 12 días nos vamos al día 17 de noviembre de este año están los precios para los tres tipos de cabinas o camarotes como siempre la cabina interior con ventanilla con balcón incluye los precios a mí me parece que es una maravilla comenzando para dos teniendo en cuenta que es un crucero de 12 días incluye estos 400 dólares de abordo que están incluidos en el paquete que yo se los voy a pasar a la directora para que a ver que va a comprar yo no me voy a comprar ningún reloj ella va a comprarse algo y yo te propongo que hagas igual con tu con tu esposa y este barco cuál es este es el Celebrity esa es la compañía Celebrity que es un nivel más alto que la compañía Royal Caribbean que es la compañía matriz el barco es el Millennium un barco modernísimo tremendo barco y hay otros especiales otros especiales como por ejemplo esto que tiene bebidas propinas y wifi gratuitos lo cual si no está en el paquete de esta posibilidad pues te encarece el viaje porque eso habitualmente un crucero hay que pagarlo y el crucero si te preguntas como tal el viaje no es redondo sale de Japón termina en Singapur lo cual va a ser muy atractivo hace 1, 2, 3, 4 ahí está el mapa 5 paradas en el sudeste asiático magnífico crucero va a ser vamos a pasarla muy bien por supuesto que lo está haciendo Merimia Travel con la cual ya tenemos experiencia gracias a Martí Cabrito que es espectacular y los números aparecen en pantalla y ya tenemos familias que están yendo con nosotros así que lo tienes ahí y puedes ir pagando poco a poco así que nos vamos al crucero este año en noviembre y ahora vamos ahora a las llamadas perdón vamos ahora a los comentarios escritos a ver vamos a los comentarios en este momento ahí está Guillermo Sidí que dice hola Pepe el republicano de San Francisco manda un saludo al mejor programa en vivo de YouTube comenta en vivo porque ciertamente el programa es en vivo Michelle o Michael será del río saludos de Colorado señores un estado que me encanta por cierto alto alto pero bueno alto de altura como tal me refiero Isker Orlani Rodríguez Carell un abrazo desde Galicia un canto a Galicia como la canción de aquella Julio dice un abrazo Carlitos Tenerife ahí salió ahí comienza la brigada española está dice saludos de Tenerife patria y vida gracias Carlitos a ti por ese comentario Sergio Cruz dice la única forma de rescatar el patriotismo es en libertad Pepe por supuesto bueno mira en exilio lo tenemos Sergio gracias por el comentario Enme Baguer saludos desde Lima está mirando desde Perú que maravilla que maravilla Marcos Antonio que está mirando desde La Habana Pepe que mucho los ha conmovido ese video el profesor yo en particular me mantengo al margen les creo bien poco y si tuvo no y si tuvo ese terrible privilegio de ir al nido ratonil televisivo es por algo fíjate él tiene otra Marcos tiene otra otra y está allí está allí pero fíjate en Cuba ha levantado ronchas no lo sabía gracias por enterarnos de esa manera Natalia él es profesor de historia en la Universidad de La Habana es tronco de comunista yo me pregunto que estarán tramando con estas declaraciones porque tú sabes que ellos todos lo quieren tapar con mentiras estoy viendo toda la razón Natalia por supuesto que es de esa manera seguro Adrián 10 saludos Pepe eres un gran comunicador y tremendo habanero matancero que es que bueno que combinación esa habanero matancero que es como ser un calvo peludo igualito felenudo Felipe que está mirando es Alemania la brigada europea buenas noches a todos los atiqueros saludos Alemania gracias Felipe un abrazo Carlitos Tenerife si la cubanía con este mal gobierno de Canel puesto que los castros está puesto por los castros está en horas bajas está comentando Carlitos Tenerife acerca de Cuba Natalia dice patrullismo que es no es solo los símbolos patrios es el amor de la tierra que se sustenta donde cada uno se siente orgulloso y desgraciadamente desde el 59 se perdió la verdadera identidad del cubano que por cierto Natalia yo discrebo mira que yo adoro Martí como que cubano no pero esa frase que dice Martí que dice madre como es que dice madre el amor a la patria no es el amor a la tierra que hoy a nuestras plantas él se refería que la patria es algo superior yo entiendo la significación de sus palabras pero para mí también es eso porque realmente cuando tú llegas a Cuba que ya no he vuelto pero el pisar Cuba y el olor el campo de Cuba Martí cuando llega a Cuba que desembarca ya la última vez que le cuesta la vida yo les recomiendo que ustedes lean el diario de campaña de Martí como Martí va describiendo es que Martí ay que privilegio haber tenido ese hombre como va describiendo los olores de la noche de los insectos qué maravilla y eso mira ahí él mismo se contradice con lo que le había escrito la madre hasta eso yo creo que sí que la sensación esa de andar descalzo en la arena de Varadero o la playa que sea también eso es amor a la patria es físico pero está ahí es como que tú te entras por las plantas de los pies y tú te vas llenando de una emoción especial creo yo no sé vamos al próximo comentario a ver Felipe dice abajo la dictadura castrista patria y vida libertad claro que sí Felipe gracias bárbara travieso buenas noches mil y pepe los primeros que confundieron patria con maledicto fueron ellos y es toda la razón no le creo nada a la mesa redonda ahí no se dice nada sin permiso claro bárbara aunque puede ser que estén haciendo ahora este tipo de juegos para dar una sensación de libertades y apertura pero carlitos tenerife qué sentimiento patria puede tener un joven cubano hoy si no tiene futuro ni tiene esperanza él lo dijo en parte a veces concordamos con lo que este muchacho dijo y dijo eso y fíjate lo que es lo que tú estás diciendo y claro que entendemos que va por ahí vamos a ver dice Carlos Arteaga dice la patria está secuestrada por una mafia que no representa ningún cubano de hecho la patria está vendida al mejor postor comenta Carlos Arteaga y vamos a ver que otro comentario tenemos por acá también ahora Bernardo Hernández nadie tiene ese valor para salir en TV a decir esto con la asesora que tiene la dictadura en todo y más en la mesa redonda eso es un mensaje para los tantos útiles hay una diversidad de comentarios en todas direcciones en este programa eso es lo bueno Alex Pérez eso está todo preparado mira esa es otra opinión en cuántas opiniones diversas en distintas direcciones Carlitos Tenerife dice irse del país cuanto antes ese es el andero de la juventud tienes toda la razón Cuba al día de hoy es un país fallido el sistema no funciona ni da para más todo lo que escribiste ahí Carlitos es cierto por esa última frase que dice no solamente que el sistema no funciona sino que no da para más así mismo es vamos al próximo comentario Yasmin dice los cubanos nos hemos tenido que largar de nuestro país para sentir el orgullo de ser cubanos tienes toda la razón sencillamente increíble una gran tristeza y vergüenza también comenta Yasmin así que por ahí va Adrián 10 Cuba una sociedad perdida hasta no se sabe cuándo comenta Adrián 10 que bien buen comentario los aretes de la luna dicho por personas que han trabajado en medios de comunicación cubanos todo lo que se escriba para decirle a una persona que le da el ok para que salga o no al aire y pasa por un filtro pero también puede ser que hay alguien que de pronto diga algo así fuera de línea ¿por qué no? pero sí eso que estás diciendo es lo que es cierto comenta los aretes de la luna y Pedro Dopico que está en Ecuador caray buen amigo también fuimos víctimas de lo de que lo extranjerizante así mismo era pecado y eso nos hizo ser una especie de fundamentalistas del rock and roll y no soportábamos el son y la huaracha no fue culpa nuestra ven lo que está diciendo Pedro es lo que había explicado pensamos exactamente igual somos contemporáneos víctimas de una circunstancia Antonio Díaz buenas noches familia fuerte esta mesa redonda es una estrategia se refiere a mesa redonda no esta para que los cubanos en el exterior manden remesas y mantengan a la dictadura abajo del comunismo patria y vida gracias Antonio por ese comentario y vamos a ver ahora Erich Ramírez está siendo impugnado por el propio régimen desde que este empezó se refiere a los sentimientos patrios claro que si Erich tienes toda la razón Rubelio Núñez yo creo que se perdió el amor a la patria después del año 59 ahí está a ver comenta Rubelio Yasmin la tiranía es la única culpable de haber matado el sentimiento cubano entre los cubanos punto concluyente cajante Yasmin con lo que está comentando ahí Pedro Pablo en Sibia que lo tuvimos telefónicamente y lo agradecemos mucho la culpa de la pérdida de patriotismo lo tiene la tiranía ya que en la educación y la propaganda castrista se ha identificado la formación patriótica con la idea con la comunista y la castrista claro 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 la idea de ellos de patria es comunismo como está diciendo Pedro de esa manera es los aretes de la luna si hasta los programas de comedia se supervisan no si hasta los programas de comedia se supervisan es que yo sin acentos me pierdo si hasta los programas de comedia se supervisan imagínense el de adoctrinamiento en vena está diciendo él los aretes de la luna Andrés no Antonio Díaz regreses Cuba estado fallido patria y vida claro que sí que eso es lo que es Cuba un estado fallido Felipe Finale vuelve de Alemania dice el cubano hoy no puede tener orgullo por la patria sin futuro sin esperanza sin comida sin salud y casi ya sin dignidad mejor sin comunismo patria y vida y libertad comenta Erich Ramírez el pueblo cubano si es patriota pero de la república de Cuba no de una dictadura comunista no por supuesto esa no y esa se va por la ventana el día que esto se vaya a acabar Alex Pérez en Cuba sucede eso por la pérdida de valores que ha sido completa que ha sido culpa completamente de la dictadura sin duda totalmente atribuible a esta dictadura Mindful Kayaker yo solo me siento orgulloso de los logros socioeconómicos que lograron los cubanos desde 1904 hasta 1959 orgulloso del exilio histórico cubano en Miami orgulloso de ser ciudadano americano yo también yo también gracias Mindful me interpretas claro que sí claro que sí vamos a ver que otro comentario tenemos por acá también ahora en esta noche los aletes de la luna camaleones que se apoderan de todo comenta los aletes de la luna Natalia y vi lo que desgraciadamente tenemos es perreta por todo en lo que nos han convertido y quitado no tenemos identidad no hay valores no tenemos patria ni familia somos el fantasma de aquel cubano que un día se fue que buena frase esa me parece una canción Jasmine L así le pasó comenta nuestra querida Jasmine a mi generación que tuvimos que irnos de Cuba para aprender a valorar por ejemplo la música tradicional cubana ves lo que yo había dicho así que ya somos varios la dictadura se encargó de mezclar su política asquerosa con la patria así es así es ajá otro comentario tenemos por ahí también ahora así Pedro Dupico o el vice personalmente ven fíjense como estamos de acuerdo yo me he sentido más cubano dice Pedro Dupico personalmente desde que vivo fuera de Cuba que cuando vivía allá idem yo exactamente igual uno como que se descubre y comienza incluso a tener orgullo de ser cubano que allá imagínate tú ves una diplomatienda o un taxi tenía acceso a un extranjero y tú decías yo qué terminas odiándote es lo que pasa sin duda Felipe Finale en cubano de educación lo que es adoctrinación o adoctrinamiento comunista claro que sí claro que sí los aretes de la luna esto es mi opinión esto en mi opinión es la antesala de lo que quieren formar en Europa para propiciar un cambio que no existirá ni una democracia porque con el código penal existente olvida el tango y canta bolero bueno así ha hablado mi papá decía eso el gusanazo el gusanazo les presento le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido la nación con un proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas el gusanazo vuelve a decir la cultura con una ideología son cubanos que al rechazar todo de una vez sin discernir se sienten desarraigados rechazan lo de aquí y sobrevaloran sobrevaloran todos los extranjeros así terminamos y las muchachas tratando de casarse con extranjeros en vez de con cubanos que cosa María Antonieta Álvarez Uruguay Pepe yo creo que eso está diseñado para crear la imagen de apertura de ideas en este sistema no dejan nada al azar es que a mí no me parece francamente gracias María Antonieta que eso que pasó yo no lo veo con apertura yo no lo veo de esa manera francamente no me parece tan atrevido lo que este muchacho hizo ni tan peligroso que esté poniendo en peligro su pellejo no me parece nada de eso alguna cosita sí pero en términos generales no el gusanazo dice algunos consideran esta como una de las causas más profundas del exilio interno y externo comenta el gusanazo Ricardo Rodríguez habría que preguntarse a este mamífero circunstancial habría que preguntarle dice a este mamífero circunstancial desde cuándo lo piensa así y cómo permitió que asesinaran a su madre patria en su cara pregunta Ricardo Rodríguez ajá y vamos a ver qué otro comentario tenemos por acá en esta noche Ricardo vuelve y dice ese discurso completa el jineteo con el exilio ¿verdad que interesante? todo está calculado o sea todo está fríamente calculado como dice la frase ¿no? a ver qué otro comentario Felipe Finalé Pepe eres el mejor sin dudas gracias Felipe gracias por el comentario los aretes de la luna con mucho respeto pobre nada para estar sentado hoy tiene que haber mostrado su lealtad con hechos comenta los aretes de la luna el pobre tipo Sergio Bello Zamora él solo es un portavoz al castrismo está exponiendo la realidad de los jóvenes porque ya es imposible seguir ocultando comenta Sergio Bello Lourdes Martínez ya de esta gente yo no confío en nada en ellos no hay transparencia no tienen un sentido y nunca es para nada bueno tienes toda la razón Lourdes claro que si Nelly Acosta la niña de mi sobrino solo me dice que se quiere ir de Cuba yo creo que esa es la generación que va a tumbar al comunismo gracias Nelly por supuesto Ricardo Rodríguez con orgullo cubano debe haber si Cuba como república va desapareciendo imagínate claro que orgullo va a haber se está fumando Cuba los aretes de la luna eso es una obra de teatro teatro puro teatro como decía la Lupe Diana Rosa nombre bonito me da gusto no estar en Cuba con estos pseudo intelectuales o marcianos no de verdad que se ha empobrecido mucho la calidad intelectual de Cuba dan pena dice ella parecen robots revolucionarios comunistas comenta Diana Rosa el gusanazo se han dado cuenta que muchos estamos orgullosos de ser gusanos porque es una forma de ser auténticamente cubanos ciertamente ciertamente los gusanos que estamos fuera podemos ejercer nuestra cubanía como dije desde gritar libertad votar aquí no votamos por por gente en Cuba pero votamos aquí como ciudadanos americanos y además en una esquina nos comemos un paquete de churros calentitos parece una cosa banal pero eso te va haciendo los aretes de la luna quieren apartar que quieren aparentar que ahí se debate que se dialoga por supuesto que claro que es una apariencia que hay democracia y en la vida real los que se manifestaron con sus sentidos están en prisión toda la razón los aretes de la luna comentó eso serio Bello Zamora él tiene una línea que lo ordenaron llegar pero no cruzar claro que sea es un límite en ningún momento dijo que los jóvenes lamentan haber nacido en la revolución de Fidel y vivir en una dictadura es un agente dice él y es cierto él está diciendo que se quejan por una circunstancia que además no es inherente a la dirección de la revolución sino que forma parte de hechos fortuitos y ajenos que es el asunto del bloqueo todo está muy bien pensado Frank Hernández Pepe eso se llama desesperación patriotismo por parte del régimen es cero nulo son tan descarados que se hace llamar patriotas que horror viejo comenta Frank Hernández en Mebaguer ese discurso ha sido ensayado y aprobado si ese libreto no hubiese estado acordado posiblemente hubiese habido alguna falla técnica un corte de luz o cualquier otra cosa se la apagó el micrófono tienen razón ellos vacunen ese tipo de cosas y esto es la razón Tani Fernández Fraga ese profesor tiene estampado en la frente el sello somos continuidad cada frase de ellos que es lo que dice Canalingo por favor que ya llevamos 64 años con estas tretas así es por la gente que se la sigue creyendo Nel Acosta los tres que están ahí también están locos por la garza de aquel infierno si sobre todo las inflectivas o sea que están tanto tiempo diciendo que si con una cara preocupada así estaban las inflectivas Frank Hernández apoyemos este programa familia demos like caray claro que si dicen que el like es muy importante así que Francisco Real el moderador es un perfecto descarado al igual que todos los que se dicen semejante los que dicen semejante mentira Cuba está presa hasta que el propio pueblo se levante sus restos y eche a esos asesinos a patadas comenta Francisco Real y Ricardo Caballero dice Pepe nada de lo que dicen en la mesa retonta es como se le llama irónicamente ya es improvisado ni fortuito todo eso es un guión aprobado por la seguridad del estado comenta Ricardo Caballero ajá y vamos a ver con otro comentario que estamos creo que llegando los aretes de la luna cuantos días estarían ensayando ironiza ironiza los aretes de la luna Mazama leí por ahí que el tipo ha sido un látigo con los estudiantes de la facultad mira tú parece que es mal tipo cosa que no sé pero qué bueno que haces ese comentario Joy Team 49 no acaban de ver que el problema no es el imperialismo es el socialismo que es una porquería por supuesto que sí que tienes toda la razón naturalmente Anabé Martínez Pepe todo eso está preparado teatro puro teatro y habría cantado la Lupe el Mozart Pepe no te vayas con la de trapo no fue con la de trapo eso es una estrategia de la dictadura para que Estados Unidos le crea que están cambiando yo dije que yo no creo que él se haya lanzado a la piscina vacía no lo creo para nada Joaquín Noah que se estaba quejando que ayer no pudo entrar en vivo la desinformación actual de Cuba da pena en mi época sabíamos por las revistas y la música clandestina que escuchábamos que había otro mundo es toda la razón es toda la razón por lo que están comentando ahí a ver que otro comentario lo meteremos ahí Joaquín Noah dice verdaderamente por eso aquello no tiene fin nuestro pueblo estamos atrás y sin camino correcto una desinformación increíble que da pena y eso que ahora hay internet aunque sea clandestina la internet ha hecho mucho daño les ha penetrado se las ha colado allí y no pueden pararla no lo pueden parar Reinaldo y ya me en día que bueno que ha vuelto que él dice que hasta ahora no puede pero mira está ahí ese es uno de los más importantes objetivos de la revolución y todos los sistemas comunistas acabar con el patriotismo de esa forma se elimina el sentimiento de luchar por el país y por sus derechos comenta Reinaldo y ya me en día que bueno que está participando del programa a esta hora y a ver que otro comentario tenemos por ahí también Joaquín Noah damos pena Pepe discúlpame mi desilusión pero sin la gente bien no podemos hacer nada sigue el conformismo que yo dejé en el año 2000 y tienes razón yo sé que uno mira hace una radiografía y dice caramba como está Cuba de mal yo sé que pasa eso JMRC mi impresión como quiera que nadie tiene acceso a una mesa redonda en Cuba si no se sabe que va a decir de antemano no participa si no coincide con lo si no coincide lo que dice con lo que se autorizó continúa dice sale por el techo si coincide entonces hay que pensar que están que están pulsando opiniones y reacciones tanto fuera como dentro forma típica de manipulación de los comunistas KGB a la cubana comenta JMRC Joaquín Nova hay que arrancarse de la niña de raíz el pueblo está dañado muy dañado nadie cree ya en la bandera y menos en los mambises es triste claro que triste es sin duda lo es Enrique Bertrana buenas noches eres un salvaje saliendo de ese lugar ya va directo al tanque y la única mesa redonda que va a haber es Villamarista que Dios lo proteja se refiere directo al tanque significa la prisión en el habla coloquial cubana se refiere a este muchacho al profesor que dice que saliendo de la mesa redonda va a salir preso va para Villamarista y que Dios lo ayude comenta Enrique Bertrana o sea que no entendía exactamente a qué se refería Tania Ferrandez Fraga no tiene ninguna confusión ese profesor fue a hacer su trabajo Joaquín Noah buen tema hoy Pepe aún del lado de acá estamos dañados porque fue triste la penetración de estos falsos buenos comenta Joaquín Willy Castro que dice Pepe you are right 100% gracias Willy que hace rato no te tenemos telefónicamente Giovanni Díaz Pepe Forte es que se fueron perdiendo las razones y motivos para estar orgulloso de su país además se trató de imponer patrones culturales muy ajeno en nuestra democracia tiene razón desgajaron a Cuba de su caldo latinoamericano o hispanoamericano para meterle el ploga así a contrapelo en el mundo este de Europa del Este eso también es importante Giovanni en esta cocina yo no lo había mencionado pero tienes toda la razón y eso va creando marcas tiene razón y separaciones Tony Sosa Pepe buenas a todos mi rechazo es tan grande que lindo la bandera a veces siento repulsión mira tú lo que está comentando Tony no yo no llegué ahí pero es lo que está pasando en Cuba la bandera el guaso yo pienso que todos los cubanos pasamos por esa nostalgia musical y al final la escuchamos aunque de niño nunca nos gustó no 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 para hacer contagio seguramente si nos montamos a la máquina del tiempo terminamos allá terminamos transitar los mismos caminos posiblemente sea de esa manera y Paola López y buenas noches de Minnesota que bien Minnesota caray y Paola dice interesante programa gracias Paola por el comentario y por estar mirando de Minnesota Ricardo Caballero Pepe pero es que en Cuba ni dejaban usar un t-shirt o gorra con la bandera cubana ni nada porque te acusaban de diversionismo ideológico comenta Ricardo Caballero a ver que otra cosa Agustín Machado genial Pepe tu explicación gracias Agustín por el comentario Picuál Juan Hunter caray que hace rato que no lo veíamos Pepe ellos secuestraron los valores patrios y lo hicieron de ellos y nuestra generación como acto de rebeldía hacia ellos lo repudiamos conforme a protesta ven la explicación que da Picuál que la que estamos dando acá estamos tan claros todos en por qué actuábamos de esa manera no fue el único yo que expliqué todos ustedes piensan igual Rita y Jorge Lujo dice hola Pepe y Mil nuestra juventud no nos permitían apreciar la grandeza de nuestra música de nuestras raíces aprendimos a valorarla cuando empezamos a enseñárnoslos a nuestros hijos tienen razón cariños aquí en el exilio sobre todo esos programas de que pasa USA que tú ves que ponen damisela encantadora que bonitos Ernesto Villar buen programa compartido en directo para Cuba que bien que bien que bien gracias Ernesto Reinaldo la prueba más real son los jóvenes que llegan en este momento de Cuba no saben nada de historia de Cuba no se la enseñan de sus patriotas de los verdaderos héroes de Cuba da tristeza nos duele mucho Cuba gracias Reinaldo tristísimo eso que acabas de escribir ahí pero es cierto y Barbara Traveso dice así es yo conocí a Cuba en el exilio aquí he conocido la música la culinaria y la historia de Cuba Miami es la nostalgia a esa ciudad que frase bonita y además también eso que dice ella aquí he conocido de lo que dice la culinaria o sea tú solo que es venir a enterarte de lo que se comía en Cuba verdaderamente de una manera comuna no sofisticada fuera de Cuba a 90 millas de Cuba que horror eh pero esto tiene toda la razón Paola porque desfiguró hasta las tradiciones culinarias Paola López Mili y Pepe los veo todas las noches de Minnesota gracias por su programa sigan haciéndolo muchísimas gracias gracias Paola intentaremos seguir en esta cuadra Reinaldo vuelve dice por supuesto Pepe Cuba está aquí en mi casa cuando me siento en mi terraza y me tomo una cerveza y escucho un bolero Blanca Rosa Gil que la tuvimos en el programa por cierto Olga Guillo también tuvo la posibilidad de entrevistarla no en el programa pero etcétera eso es Cuba y que la mantenemos viva comenta Reinaldo Echevendía Frankie de Varona mi buen amigo estuvimos conversando hoy amigo Pepe yo soy testigo fiel de todo eso que dices pues vivíamos a la misma cuadra desde niños y crecimos rechazando aquel sistema indecoroso así es gracias Frankie por certificar lo que había dicho desgraciadamente Pepe dice Frankie todos los cubanos llevamos una marca en nuestra alma que arrastraremos por siempre nos tocó sublimar todos esos tramos impuestos por Maledicto el Terrible en vez de Iván el Terrible Maledicto el Terrible gracias Frankie un abrazo Ingeniero Bernardo Garrido saludos desde México gracias ingeniero Barba de Atravieso tuvo una profesora de literatura en la SVEC o sea en la escuela del campo que nos decía que nosotros estábamos allí trancados lejos de nuestra casa por culpa de Martí que horror Dios mío santo Chess G yo vine a tener sentimientos amor por língua la bandera cubana aquí en Miami cierto pasa mucho en Cuba no quería ni cantarlo ni saludarla como un sistema puede acabar con unos sentimientos tan hermosos se pregunta aterrado porque esto da pánico esa pregunta Marcos se ve su den like señores y señores para que el programa crezca que Pepe no recibe la java del estado que enterrado está Marcos Marcos está como sabe todo dice continúa Marcos dice ser profesor de historia economista abogado en Cuba no es ser un profesional bien formado sino un profesional sesgado mira que bien no sea cortado mutilado a medias sesgado Ariel Galvez saludos de Guatemala genial programa nos engañaron dice Ariel gracias Ariel por el comentario y Francisco Real Pepe ustedes están dando tanta luz y lo hacen de una forma tan amena que ojalá todos los cubanos afuera y de adentro pudieran ver estos programas gracias 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 a ti por ese comentario Francisco John Einer Enier John Enier Denkas García saludos de Alicante España señores como tenemos seguros en España un montón gracias Oji Kosh aquí un milenio altamente agradecido con tu trabajo misión cumplida una vez más gracias sobre todo por dejarme saber que eres un milenio eso realmente me satisface muchísimo y Delio Orama puede ser una estrategia del régimen yo espero todo lo peor saludos desde Las Vegas comenta a ver ahora Delio Orama vuelve y dice Pepe yo odiaba amigo pasada igual escuchar la Guantanamera viviendo un gran canal en España la escuché en un bar y se me salieron las lágrimas dices eso y me pones al borde de eso porque pasa tanto pasa tanto eso Deine González like para este programa gracias Deine González gracias muchas gracias y Alain Rodríguez Pepe eso fue un show ensayado planificado nada ahí nada ahí se hace sin ser autorizado menos en un programa en vivo eso parte de un plan macabro Patria y Villa triple A comenta Alain Rodríguez Miguel Oroz Pepe te apuesto que pronto suelten 500 presos políticos para que Joe Biden los premios y unos meses después cogen otros mil presos para cambiarlos el año que viene tiene presos para regalar y para cambiar siempre los tiene para eso como oficia de cambio qué horror utilizar a las personas de esa manera bueno director a ver Eddie Barcellemi todo es una mentira en la mesa redonda yo aprendí a amar el corrector le puso a Max como el apellido yo aprendí a amar a los símbolos patrios cuando llegué a Estados Unidos qué horrible escuchar eso pero tiene razón es de esa manera bueno 46 makers la bandera del himno es parte de nuestra historia ellos son nuestros símbolos y los ladrones no podrán quitarnos los comenta 46 magares Aida Quintero saludos ojalá y sabe el gran cambio que necesito urgentemente ese lindo país cubita tierra de amor bendiciones gracias a ti Aida también Aida lo dije Aida como la ópera de Berri y bendiciones para ti también Kelsey too Pepe así es yo le cogí asco al himno de tantas cosas forzadas en Cuba me escondí en el matutino en el técnico para no cantarlo a Martí le cogí odio pues de hartas de tanto lavado de cerebro y vamos a estar con el comentario completo a lo mejor no tal vez no no Miguel Oroz la mesa redonda no es un programa en vivo y por tanto hubieran cortado esas declaraciones sin duda todo eso es una pala unas declaraciones con intenciones de embolsar de embobar al exilio comenta Miguel Oroz ¿cómo? no oigo B oír que era el autor de la revolución Kelsey too Kelsey too oír que era el autor de la revolución claro ah eso es lo que faltaba ya entiendo ahora Kelsey too Pepe así es yo le cogí asco eso entonces y oír lo que estaba ahí complemento oír que era el autor de la revolución o sea que Martí era el autor intelectual de la revolución o el Munká Joy Team 49 y el himno y todas esas cosas den like o ampara la mesa redonda terrible es un castigo terrible terrible castigo Mario Mezquida Castillo muy buen programa gracias Mario por el comentario bueno señores y finalmente hemos llegado hoy al final de este programa del áctico de Pepe como siempre gracias por los super stickers gracias por los super chats los paypals los cachaps que se agradecen muchísimo gracias como siempre por mantener la sintonía de este programa gracias por dar like que es muy importante muy importante porque dicen que eso ayuda a la salud cibernética del programa y por otra parte también gracias porque continúa suscribiéndose al programa siempre que lo hagan no olviden recuerden presionar la campanilla que es la que les avisa les alerta cuando estamos en vivo aquí en mi cuenta personal de youtube de Pepe Forte de lunes a jueves a las 8 de la noche a veces 5 minutos tarde 10 pero a esa hora más o menos y si les gustó este programa copien también el url que hagan un paste en una diversidad de plataformas sociales o electrónicas afines a cada tema si alguno afina a este para que sigamos creciendo así que nada muchas gracias buenas noches en este programa que se llama la TICU de Pepe muchas gracias y bye bye a la TICU de Pepe